Ahem, ahem. Vamos a ver un capítulo en directo con el protagonista de los Reyes del Empeño. Mucho ánimo con la dieta. Ahem, ahem. Un saludo para ti, Astur, por cierto. Gracias, tío, por esos ánimos. A ver qué tal. A ver qué tal sale el tema de la dieta. De momento vamos bien. Ahem. Eh… ¿Qué me han hecho, tío? No es broma, eh. No es broma, eh. ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho, tío? Vale, eh… No, estaban muy buenas, eh. Estaban muy buenas. José Luis, te estoy llamando. José Luis, te estoy llamando. A ver, nos falta… ¿Nos falta el capítulo 3? Te tengo. ¡Hombre, hombre, José Luis! Muy buenas. ¿Qué tal o cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien, aquí ha andado. Oye, ¿que me han dicho que a lo mejor voy a ver los reyes del empeño? Eze potada. Ay, pues sí. Estamos en conversaciones con la cadena. Estamos en conversaciones con la productora… ¡Hostia! Grande, Ibai. Te queremos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Hostia, qué bueno! Sí, sí. Bueno, tú tienes parte de culpa de todo eso, eh. Porque has removido… Ya habían una serie de seguidores y todo eso por la red. Bastantes seguidores de los reyes del empeño. Pero tú lo has meneado también y mucha gente que no nos conocía nos ha conocido y quiere nuevos capítulos. Vale, vale. Oye, pues a ver si puedo hacer ahí una colaboración y os compro ahí una Nintendo Switch. Eso no hay ningún problema, claro. Tendrías que venir por la tienda a vendernos algo, a comprarnos algo y, por supuesto, que lo haremos. Además, hay gente en Discord y tal que decía que sea él quien retransmita los capítulos en vez del locutor que sale… ¡Ah! ¡Hostia! Me molaría, eh. Me molaría, eh. Me molaría. Estaría muy chulo, eh. A ver, el tema, José Luis, es que yo creo que he visto todos los capítulos. Yo te diría que no. ¿No? ¿Cuál me falta? No has visto el capítulo 3 y, además, no te perdonaré en la vida… Pero es que el capítulo 3 me sale como que lo he visto. …cien euros de cuando nos conocimos… Pues no, por lo menos no has hablado de él. …por la borrachera te apostaste el dinero a que no… No has hablado de él. Pero bueno, yo no tengo por lo menos el vídeo ni está colgado en YouTube el vídeo de… A lo mejor lo hiciste cuando yo no te conocía todavía. Puede ser, eh. Puede ser, eh, que lo hiciese. Bueno, pásame el link y lo vemos. Está en mi canal de YouTube. Si te metes en mi canal de YouTube, como has hecho con los otros… Sí. …hay uno que pone capítulos completos. Hay uno que pone completo. Los ríos del empeño completo. Y ahí están los cuatro capítulos. Yo es que creo que los he visto todos, eh. Yo es que creo que sí. A mí me decían… Me decían que lo había visto todos, pero… Oye, en serio, me he comido una hormiga que… Ya te he visto, ya. Que me ha sentado fatal. Pero que me ha sentado fatal, tío. No sé qué me está pasando, eh. ¿Cómo comes cosas raras? Mira dónde vamos por comer cosas raras. Ya, ya. Pero que me ha sentado… Chicos, me ha sentado un poco raro. Eh… A ver, yo creo… Nada, lo he visto, eh. José Luis, lo he visto. Lo he visto, José Luis. Eh… Si quieres, podemos analizar… Podemos analizar alguna jugada que hiciste tú, ciertamente polémica. Pero es que los he visto todos. ¿Por qué no se me ve? Me están escribiendo que no se me ve. Tengo activada la cámara, ¿no? Ah, vale. Te pongo, te pongo, te pongo. Es verdad, no me había dado cuenta. Te estamos viendo ahora, José Luis. La gente está por el chat, que no se ve. Hostia, te vemos, la verdad, que con un buen set up de bastante… Incluso jugadores del Fortnite, podríamos decir. Adulador. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh… Pues a ver, si me pasas un link, vemos algún vídeo. El tema es que, macho, es que había muy pocos, tío. Tenéis que volver a hacerlo, tío. Si no… Mira, es lo que he dicho porque he hecho algún directo y me preguntaba a la gente lo mismo. ¿Cómo es posible que haya solamente cuatro capítulos? No, realmente hay diez capítulos. Y no hay si están jugando a Reven. Lo que pasa es que hay diez capítulos con otra tienda de Madrid. Al reducir y dejar solamente lo que nos pedía la gente, que quería ver solamente los de Alicante, por lo que sea. Bueno, habrá gente que quiera ver los de Madrid, pero nosotros, claro, la gente nos decía, queremos solamente ver los de Alicante. Hicimos el Nolotir Edition, que es reunificando solo lo de Alicante, y entonces se condensó en cuatro. Pero realmente son diez. Y lo que te estaba diciendo, que no te perdonaré nunca, es que hayas visto el capítulo cuatro y no hayas comentado el final, que es apoteósico, es lo mejor. Puedes enviar un saludo. ¿Me falta el final del capítulo cuatro? Claro, cuando vamos a venderle la moto de nieve a los de Madrid. Si eso es lo mejor. Vale, y eso ¿tú tienes el link? ¿Se puede ver? Ibai, tío, tres meses, saludo a mi forza. Muchas gracias, eh. Megadlinrex, amigo. Vale, pues pásamelo y lo comentamos. No sabía, no sé, tendría… Grande, Ibai. Tendría algo que hacer. Oye, ¿me has sentado la hormiga? Tú, tú, que me han metido aquí una hormiga colombiana. Que me han metido una hormiga colombiana, eh. Te la has metido tú solito. Te la has zampado, pero tú solito. Yo no he visto a nadie apuntándote con la escopeta. Chicos, chicos, chicos. Me han metido… No es broma que me has sentado mal, eh. O sea, lo estoy diciendo totalmente en serio. Que tengo ahora mismo un poco de lo que es meneíto en la zona estomacal. O sea, tengo un poco de meneo. A ver, yo hay un dicho que me encanta, que es nunca pierdo porque cuando gano, gano y cuando pierdo, aprendo. Muy buen dicho. Pero, José Luis… Una lección es no comas cosas raras. Ya, el tema, José Luis, es que esa frase, cuando eres jugador de League of Legends, que has sido un fracasado toda su vida, pues no te gusta. Porque dices, cuando gano, gano y cuando pierdo, aprendo. Joder, macho, ves que yo he aprendido que tengo ya dos carreras en Oxford y tres en Michigan State. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo cuánto más tengo que aprender. O sea, eres muy jovencillo, eh. Yo te doblo la edad. Te doblo la edad. ¿Tú tienes 50 años? Y es que… 48. O sea, tu 24 te doblo, literalmente. Hostia, 48 años, José Luis, tío. Te veo bien. O sea, te veo… No me da la sensación de que… de que te vayas a morir dentro de poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, te veo y veo… Veo que a lo mejor sí que duras unos cuantos años más. ¿Cómo? Que sí, sí. Que igual le aguanto tres o cuatro años más, sí, sí. Hombre, tres o cuatro años más, esperemos que sí, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe porque mira la que está liada. Pero bueno, nunca se sabe. Muchas gracias, Shabby Flow. Y a ti también, Noxit. Dime, dime. Te pongo el enlace en el chat de Discord. Venga, va. A ver. ¿Recuerdas haber hecho este capítulo? ¿Recuerdas que me vendieran un coche tuneado? ¿Un coche…? ¿El de Batman? No. Este capítulo quizá no lo he visto, eh. Ah, amigo. Al final vas al sitio, ¿ves? Sí. Vale, venga. ¿Lo vemos entonces? Por supuesto. Venga, va. Lo vamos a ver, eh. Claro. Estoy al 0-0. Ya basta, te has hecho de rogar, macho. Estoy al… Es que he tenido días complicados, tío. He tenido días José Luis… No me han… ¿Qué me está pasando con la hormiga, tú? Que me han matado los rumas, eh. Voy a quitar el aire a mi luz. No, no sé qué haces ya. Hola, Iván. Me lo paso. He tenido días complicados, José Luis. No han sido los mejores días, tal. He estado tristón. He estado tristón, tal. Oye, mira. Se aprende. Lo sé. Como diría la gran José Luis, cuando gano, gano y cuando pierdo, aprendo. Es lo suyo. Es lo suyo. Pero bueno, espero que haya terminado el tema y que sea un nuevo renacer de Ibai. Soy Ibai 2.0. Soy imparable. Ahora mismo soy una… Eso nunca viene mal. Faltan cuatro meses para mí. Eso nunca viene mal. ¿Me felicitas? Es que no puedo poner ahora mismo la cámara de José, pero bueno, no pasa nada. Estamos al 0-0. Es que, claro, durante el vídeo no puedo, José Luis. Tenemos… Oye, fuera de… A ver, por el suscriptor este que me lo acaba de decir, Mostopapi me ha dicho de hacer una colaboración. Le tengo una nota de voz en WhatsApp sin leer. Mostopapi, te responderé, ¿vale? Te responderé. Bueno, estoy al 0, José Luis. Venga. Venga, va. 3, 2, 1, ya. A ver, dentro del empeño, nadie dice la verdad. A ver, dentro del vídeo. El valor de las cosas no importa. Lo que cuenta es ser el mejor negociador. Esto es impresionante, chicos. ... y atención y regateo están a la orden del día en No lo tire en San Vicente. Bastante guapete, José Luis. Salías, ¿eh? Ellos nunca enseñan sus cartas. ¿Dónde? ¿En la serie? Sí, sí, te veía guapete. Bueno, no es mi mejor época en la serie, también te lo digo. Voy a poner el vídeo bajito. En la serie soy… Soy un viejo de 40 años, pero bueno. … en el doble de contentos cuando… Es que también el estrés, comer por ahí todos los días… … y todo eso al final te pasto factura, ¿eh? Ahora vivo bastante mejor y se me nota algo. ¡Este capítulo no lo he visto, tío! No, 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 no lo he visto. No lo has visto, no lo has visto. No, 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 no. Porque estos son los Bayo Brothers… Sí. … pero me venden una geoda. No me venden el casco de Chimo Bayo. Sí, este no lo he visto, es verdad. No lo he visto, no lo he visto. Me gusta. Este no lo he visto. No, es una piedra para… Cuidado, es una piedra para… José Luis, cuando tú no estabas, la tienda era una mierda, ¿eh? Para las uñas va muy bien. Pero no digas eso tampoco, hombre. La tienda tenía su gracia… José Luis, cuando tú no estabas, ¡desastre! … transparente muy cotizado en joyería. Un ejemplar de gran tamaño… Este no lo he visto, tío. No es exactamente así, ok. Espera, José Luis, para el vídeo, ¿vale? Minuto 1'23, porque te voy a subir en Discord, ¿vale? Te voy a subir el vídeo y te voy a subir a ti, por si habláis a la vez el vídeo y tú, ¿vale? Te voy a poner a tope ahora mismo. Y… a ver, habla un poco, José Luis. Sí, sí, sí. ¿Me oyes? Vale, te escucho perfecto. Vale, venga, estoy preparado, José Luis. Minuto 1'23. Vale. No, no. Te estoy viendo. Oye, chicos, de verdad, este vídeo yo no lo he visto ni de broma. Yo no recuerdo que hayan ido a vender un cuarzo de Madagascar, Bolivia y su puta madre. Tú, ponte el vídeo en tu ordenador a la vez que yo, José Luis. A ver, me pongo el vídeo, pero me met… Métete en el link y ponlo en el minuto 1'23. Hago una cuenta de 3-2-1 ya y lo vemos. Ah, vale, me parece bien. Venga, 1'23, 1'20… Ni de broma lo hemos visto, chicos. Esto es imposible. Porque además es un recuerdo a los Chimo Brothers, que ese sí lo hemos visto. Claro. Claro, claro. Me tienes que hacer caso, hombre, con lo que yo te diga. He pagado cuatro meses de… José Luis, noticia de última hora que te digo, ¿eh? El Deportivo de La Coruña es Segunda División B. Vaya. Sé que te debo, aren, pero bueno. No, bueno, no soy muy futbolero, la verdad. Pero, en principio, pues no es… A por mí que ascendieran todos y que todos fueran felices, ¿no? Yo soy en eso, pero no puede ser. Algunos tienen que ganar y, por lo tanto, otros tienen que perder. José Luis, no me estás vendiendo nada, ¿eh? Lo digo por si quieres dejar de hablar con ese tono. Es que parece que me vas a vender ahora, coño, una muñeca. Es el tono que llevo de serie. Yo es que vine… Yo cuando nací, mis padres dijeron que es niño o niña. Y dicen, no, es comercial. Bien, bien, me gusta, me gusta, José Luis. Estoy en el 1,23, ¿eh? 1,23 estoy. Bueno, 1,24. Pero es que el pulso lo tengo para robar panderetas, ¿sabes? Entonces, no me he conseguido quedar en el 1,23. Venga, le damos, ¿eh? Espérate, a ver, mira, voy a quitar el submode aquí para que la gente hable y tal. Va, 3, 2, 1, ya. Venga, Estados Unidos e Hinojosa del Duque en Córdoba. Es una geoda de… Vale, y si paras, ¿cómo si yo como parar? Lleva con nosotros… Te aviso yo a stop y paramos. Llega el momento de decir adiós. Lleva con nosotros desde que… Desde que naciste. José Luis, si tú no estás, desastre. Estos dos son un desastre, tío. No te creas, ¿eh? No te creas, yo no lo hubiera hecho mejor que ellos. Aparte de mi sueldo, porque vinís en estos dos hermanos una vez a la semana. ¿Y por qué os queréis deshacer de ella después de tanto tiempo? Digamos que antes vivíamos en un piso de 300 metros y ahora yo vivo en uno de 40 metros. ¿Cómo? Como el resto de los españoles. Exacto. Ya, tío. ¿Y el precio que tú quieres por esto? A ver, según he visto por internet, todo lo que es el precio de una piedra de estas medidas estaría en 2.500 euros. José Luis, ¿qué te parece el precio? 2.500 pavos por un trozo de… Paramos, paramos. Cuatro cristalitos. Paramos, paramos, José Luis. ¿Qué te parece? Así de primeras. ¿Cómo lo ves? Estamos en una situación muy parecida a la del cuadro del capítulo 1. José Luis, tú en el cuadro estafaste. Nos decepcionaste como ser humano. Sí. Se te cayó la careta. Se te cayó la careta. Una pobre señora africana que no sabía, no sabía, no sabía y tú te aprovechaste de la ignorancia. Nos dolió, José Luis. Hablé con alguien muy parecido a ti, que me llamó a mi casa, que respondí desde el móvil, se veía mal. Hablé con alguien muy parecido a ti y se lo expliqué. No es así, no es así. Da la sensación que es así, pero no es así. De hecho, el cuadro estuvo, como te comenté, dos años en mi tienda y no era forma de venderlo. Pero bueno, eso ya lo hemos… Además, hay un vídeo que te envié por Twitter. No lo quise ver, la verdad. No lo quise ver porque me iba a hacer daño. No era así. La propia May, la propia propietaria del cuadro, diciendo después lo que había pasado. No se lo quería comprar nadie. Y por fin, fíjate que la tiene y regatea. Cuando le digo 100, me dice, vale, si es que lo que le diera, porque no se lo compraba nadie. Fue a galerista, fue a todos los sitios. Nadie le daba un duro por el cuadro. Y conmigo, entre el baúl y los 100 euros y los libros, pues se llevó aproximadamente… Pero usted, José Luis, ¿es amigo de la africana o no? No, no, es clienta. Yo no soy amigo de ella, es clienta. Ah, no, no. Era una clienta. Vale, entiendo que es africana, ¿no? Digo… Sí, 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 sí. Bueno, es que… Yo hablo con ella en francés porque habla perfectamente francés también. Claro, me suena que lo comentó en el vídeo, pero ahora mismo no me acuerdo. Hablo en francés con ella, pero realmente es una clienta de la tienda. Además, una clienta fiel que venía de vez en cuando, compraba cosas, vendía cosas, compraba muchos libros. Una tía muy culta. Siempre le gustaba comprar libros. Y bueno, vamos a este caso, vamos al caso de la geoda. Espera un segundo, José Luis. Te voy a compartir yo la pantalla por Discord para que vayamos siempre a la vez, ¿vale? Perfecto, me vuelvo a Discord. O sea, quítate el vídeo, te voy a meter la compartida por aquí, ¿vale? Ventana… Vale. Y ahora mismo lo deberías estar viendo en Discord. Sí, lo estoy viendo ahora mismo. Vale, vale. Perfecto. José Luis, cuéntanos, aquí… Venga, la geoda. …tú estás sufriendo porque cuando tú no estás, la tienda es un desastre, ¿no? No es así, no es así. No, la tienda no es un desastre. Que, a ver, si digo yo ahora que cuando estoy yo gana en calidad la tienda, pues quedó mal. No lo voy a hacer. La tienda, pues sí que es verdad que todos teníamos nuestro puntillo. Eh… Moya, muy bueno. Negociando también, muy bueno. Gustavo, muy bueno. Paquito, bueno, con su gracia. Se llevaba a los clientes a su terreno, con su gracia. Eh… Todos teníamos nuestro aquel. Bueno, este caso de la geoda… Sí. La geoda es… Lo vamos a ir viendo, eh. Te escuchamos, José Luis. Dale, dale. Están… Están de broma, ¿no? Hostia, es mucha pasta para un trozo de piedra que se encuentra en el campo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado con la geoda, José Luis? Bueno, pues que en principio hay precios de todas clases y dependiendo del grosor de las piedras, de las micropiedras que tiene dentro, tiene un valor u otro. Claro, la gente no entiende. Si ve una geoda con unas piedras como esas, muy chiquitinas, se piensa que vale lo mismo que una que tenga las piedras muy grandes. Ah, está caliente. Aquí ya vemos que la habéis metido… Ya la habéis metido 400 pavos, ¿no? No pavos sin camiseta. Sí, me pide 600, le bajan a… Yo no estaba, ahí se aclaran ellos. Pero le bajan a 400, pero al final, ahora Moya se da cuenta por ahí que hay piedra. El momento nos ha informado bien… ¡Hay piedra fake! Hay piedras que valen mucho más baratas. En el 2003-2004 se vendían que tejiñas. ¿Vino algo llamado crisis o algo así, no? 300 euros te podría montar por ella. Claro, es que está viendo en internet ahora mismo que hay geodas de ese tipo que se han vendido en 500, 400. Una Xbox 360. ¿Tenéis alguna? ¿Cómo? A ver, escuchamos, José Luis. ¿Podemos hacer un cambio y 250 euros? No. Pero podemos hacer algo mejor. Podemos darte una Xbox 360, que tenemos una, ¿no? Sí. Tenemos una… Y te damos 100 euros. Y te damos 100 euros. Bien, eh. Bien, bien. Bien, buena oferta. Vamos a ir los dos sin camisetas, a la calle. 150. Trato hecho, 100 pagos. Bien, bien. Más juegos. Bien, bien, bien ese. Algo más increíble todavía y no lo vas a rechazar. Paco, un momento. No te muevas de aquí, no te muevas de aquí. Chicos, soy yo de la bomba para ellos. Los payos brothers. Se les va a quedar una cara de bobos, no. Lo siguiente. A ver, a ver, a ver. Xbox. 100 euros. Dos juegos. Ajá. Y… ¡Oh, sía! ¡Oh, sía! ¡Edición limitada! ¡Limitada! ¡Qué sacada! ¡Qué sacada! Un millón de tres de este single vendió Chimo Bayo. Si usted no es uno de ese millón, ¡Jua! Valorará muchísimo este disco. ¡Claro, son los Bayo brothers! Quitad, cabrones. Y le he dado un disco de vinilo, naranja, edición limitada, que tiene su valor. La verdad es que va a ser una sorpresa con este disco que es una edición limitada y numerada. Y existen muy pocas copias en el mundo. Tenemos un trato. Tenemos un trato. ¿Qué te parece el acuerdo, José Luis? Parece muy bueno. Muy bueno. Al final, la Geoda, y te lo digo de verdad, se acabó vendiendo en 400. Pero, pucha, en 400 a los tres años. ¿Qué haces de sudos, José Luis? ¡Me van a bailar! Parte del trato era que se iban sin camisetas. Y hemos salido con una Xbox, con un disco de Chimo Bayo, Juja y con tres juegos. No, hay mucha droga ahí, José Luis. Muy buenas, chavales. Cuando quereis, ya sabéis, aquí estamos. Nos quedamos con las camisetas de ellos. Todavía las conservo. A ver, esta gente, para un poco, si puedes, por favor. Dime, hola. Para un poco, porque hay que hablar de los Bayo Brothers. Vale, sí. Cuéntanos. Los Bayo Brothers son increíbles. Sobre todo Fran. Sí. Es una caña. El que no tiene barba. Muy bueno. Lo invité a una convención de Nolotire, de los franquiciados de Nolotire. Sí. En el 2015, creo recordarlo. Esto recordamos que esto se grabó en el 2013. Sí. En el 2015 lo invité a una convención simplemente para que estuviera con nosotros. Se lo pasaron todos, Pipa. Es un showman. Es un showman. Sí. Y hace camisetas. El tío imprime camisetas, pero está totalmente... Desnudo. ...fravalorado porque es un showman. Vale, vale. Es muy bueno. Además, mira el vídeo. He visto el vídeo. Me gusta que nos des datos a lo maldini, José Luis. Me siento a lo Carlos Martínez ahora mismo. Me gusta. Me gusta. No, pero ponte el vídeo cuando puedas en mi canal de YouTube. Sí. Ponte el vídeo de su saludo que grabó el otro día. Te partes el culo. Tiene miles de... ¿Un saludo personalizado? Y... Claro. Un saludo a todos los suscriptores y a tal. Y es muy bueno. Porque quiero irme fuera de España. Y... Cuidado, José Luis, que se viene la cochada. Te veo ya el primero andando. Me gusta. Me gusta. Cuando tú sales el primero, estoy tranquilo. Hace falta el día. Gracias por lo que me toca. Sí, ese es. Cuando has dicho que era especial. Hostia, qué mítico. Hostia, qué guapo. Está guapo, está guapo. La verdad es que el coche está... Hombre, no, pero ¿qué es esto? Pero José Luis... José Luis, que viene con el nombre de la novia o de la amiga. Joder. Eso le quito puntos. Eso le quito puntos. Bien, ¿has visto? Yo ya me he fijado en lo primero. Yo ya me he fijado en lo primero, tío. Me gusta el coche. ¡Coño! ¿Qué dices, tío? Una PS2. Estamos hablando... ¿En el coche? ¿Hola? Estamos hablando 2013. Es una Opel Astra. Me mola el coche. Eh... Yo me vine un poco arriba porque esto, aunque estamos en el capítulo 3, se grabó el cuarto día de rodaje. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡José Luis! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Esto se apoya! El coche tiene su punto Café del Mar. ¡Hostia! ¡Pero no tiene maletero! Y me veo ahí… No, lo tiene con el Buda este. Y digo, hostia, tío, estoy recibido de la playa de San Juan. ¿Has hecho algún…? Tengo casi 50 copas en casa. ¡Ojo a la mirada de José Luis! ... interior… ... mil cosas. Aquí te has dejado pasta pa' aburrir. Sí. Unos 40.000 euros. ¿40.000 euros? No lo creo. No creo que se haya gastado tanto porque… José Luis… … que se mete en este mundillo… ¿En serio? ¿No confías en él? … gente, tiene un amigo que pinta, tiene el otro que le hace no sé cuántos… Porque si tuviera que ir de talleres en talleres, se gastaría eso o más. ¿Qué precio como mínimo aceptarías por él? Esta gente es lo de ser manita. Y el que no tiene pinta, gastan 40 mil. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Esto es José Luis el riesgo? ¡Pero José Luis, ¿cómo que 3.000? ¿Qué estás pasando? ¡Cállate, ahora te contaré! Ahora te contaré. ... riesgo y a ver qué pasa. A ver, con el tiempo que llevamos mis compañeros y yo trabajando juntos, hemos depurado una técnica que es innata. Ha salido así de la nada, no es que la tengamos planeada. A ver, este coche, sin nada, lo que lleva encima vale 1.000 euros, no está hablando de tonterías. El Opel Astra vale 1.000 euros de ese año, por esos años que no es el kilómetro. Ahí nos conectamos mentalmente a los cuatro, es como una fusión, como los Transformers… Y yo mismo, yo pienso, José, que este coche así no tiene mucha venta, ¿eh? Tiene una venta muy peculiar. ¡Qué peligro de los cuatro, tú! Le estamos haciendo lo que se llama el desmonte. El tema de los tuneados ha bajado como un 60-70 por ciento, por lo menos. Han te veías todos los coches tuneados. Dime qué coches hay tuneados. O sea, es que… Pero es una de nuestras tácticas de compra. Para intentar vender Bayon 6 o 7, no te podría ofrecer más de 4.000. Y yo creo que estás pagando mucho, ¿eh? Y yo también, José. Y yo también. ¡Ah! De mí arriba. No puedo llegar. Mucha pasta para mí. Lo ponemos en la subasta del siguiente domingo. Hazme otra oferta. Tú quieres venderlo, amor. Hazme otra oferta. No puedo pasar de ahí, de verdad. Porque… 4.000, amigo. Y yo pongo los 100, ya está. ¿Qué va? Imposible. A ver, es que realmente, José Luis… Es que, claro, a ver… Pagar 5.000 euros por este coche es que no tiene sentido, realmente. Es una locura. Es una locura. Es que este coche… Es que no lo quiere ni un coleccionista, ¿no? No, no. Eh… Fíjate, te voy a hacer un poco de spoiler. El tío, ahora verás, no lo vende. Pero se va. Se va. Y por la tarde vuelve. 5.000. ¡Te pone la mano, José Luis! ¡Ni hagas con la cabeza, eh! No, no. Es que, aparte, lo que ha hecho el maletero del Buda es algo que llama la atención o lo que cojones tuviera ahí, pero realmente ¿este coche qué es? O sea, ¿este coche es de broma, no? Ya no te puedes ni ir de viaje con el… No puedo subir de 4.000. No puedo subir de 4.000. Hombre, a mí 4.000, José Luis, me parecía incluso mucho, te lo digo, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Muchísimo. Me hubiera palmao si me llega a aceptar los 4.000. Pero date cuenta de lo que te estaba comentando antes. Es el tercero, cuarto día de grabación. No puedo. De los primeros días de grabación. De verdad. No me he movido de mi techo psicológico que me suelo marcar. Bien, José Luis, me gusta. Me muevo todavía menos. Te hubiera timado, ¿eh? Sí, 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 sí. Es lo que te estaba diciendo. Al segundo, tercer día, no sé, de los primeros días de grabación. Y me vine arriba porque quería comprar. En la tienda contando solo con sus chicos vino después por la tarde, ¿sabes? José Luis, tienes que mantener siempre la calma, macho. Ahí cometes un error grave. No se pueden cometer estos errores, tío. Pero fíjate lo que te estoy contando. Vino por la tarde y me dijo que aceptaba los 4.000 y le dije que no. Bien, aprendiste rápido. Hombre. Sobre todo también hay que vender porque solo comprar no se puede. ¿Qué venís? ¿En plan verano azul o qué? Salgo a los chicos de verano azul. Buen día, jefe. He decidido ponerles un plan de incentivos a los chicos para que vendan más. Bueno, chavales, tengo que comentaros. Esta semana a ver quién es capaz de vender más cosas. Bien, José Luis, motivándonos, chavales. Claro. A ver quién es el vendedor más killer y se va a llevar un premio guapo. ¿Y cuál es el premio? Vendedor más killer. Oh, mamá. Durante esta semana se va a llevar un fin de semana en Benidorm con su chica. Vale, vale, vale. Me gusta. Te has estirado. Eso, bueno, pero el fin de semana. Súbete un poquito más allá. Me subo un poquito, venga, un fin de semana en la Altea. No, yo te he estirado un poquito más. No sé, un fin de semana en Castellón. En Colombia, ¿no? Te joder. Vale todo. Vale todo. Aquí es a saco. Hacemos los tickets todos a cada uno a su nombre. Exactamente. Importante que hagan los tickets porque como lo hagan los tickets a nombre de otro, le estáis metiendo a ventas al otro. Este tipo de juego no solamente viene bien para que ellos se motiven, sino para que ordenen las cosas y hagan las cosas bien y no vayan así por inercia. Sí, porque el tema del ticket, el tema del ticket era una puta locura. O sea, cada uno ponía los tickets a nombre de otros. Cuando tenían que hacer los tickets, cada uno su ticket, pues se vea cualquier reclamación que pudiéramos saber quién es el que había vendido el artículo. Esto me sirvió también para que intentaran, pues, estar motivados para vender más y ganar el premio, pero además para que hicieran las cosas bien. No, no, me ha gustado. Sí, quería abrir a… Hostia, tú. ¿Discos de vinilos o…? No, ceder, ceder. Ceder de música… Si quieres te acompaño yo. Ven, ¿me acompañas? Wow, molla. DVDs y tenemos algo de música por aquí, ¿vale? Mal rollito con Paquito. ¿Sí? De molla, mal que está el primer cliente. De bachata no tiene nada. De bachata no tengo nada. Se lo han llevado. Porque mi compañero, que es colombiano, se lleva toda la… ¡Esto es la buena! Mal que está el cliente, tío, molla. ¿Y tú cómo empiezas, cómo acabas? Mira, te voy a dar un dato, Ibai. Tengo lo que tú quieras. Dime, dime. Mira, para. Te voy a dar un dato. Siguieron con el pique todo el día, ¿vale? En este pique que se ha creado ahora, siguieron todo el día. Y por la tarde, peleándose, Paquito le clavó un lápiz, un lápiz de esos, le clavó un lápiz al molla en la mano. ¿Qué dices? Y el molla se cabreó y se piró, cabreado, chillando y tal, y se fue a su casa y no trabajó esa tarde. Porque el Paquito le clavó un portamina. José Luis, por favor, José Luis, en el vestuario, Sisú tiene que intervenir, ¿eh? Tiene que intervenir antes de que se peleen Ramos y Varán, por favor. Pues esa no la sacaron en la tele. Yo creía que la iban a sacar porque estaba todo grabado. Te cuenta que toda la tienda está llena de cámaras. Nada más. Todo es que sepa. Todo. Y yo pensaba que la iban a sacar, no lo sacaron. Pero le clavó un portaminas en la mano al molla. Gracias. Un placer. Encantado. Venga. Muchas gracias. La última vez que me he quitado ahí ya un cliente es esta, ¿eh? ¡Ah, claro! Por el ticket. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. La he quitado a los clientes y se la puso al molla. Él hace el baile del Fortnite. Bájate de mi nube. ¡Hostia! ¿Qué te metes un cuantazo? Pero, ¿qué dices? Si te has quedado atascado, no sabías qué venderle. No sabías si tenemos CDs o no. Lo que acabas de hacer aquí es que no vas a buscar el que movías entre los compañeros. No tiene por qué. ¿Pero no? Tenéis que hacerlo en plan deportivo. Pero no llores, no pasa nada. Yo te lo doy. Mi próximo cliente. Ahí pique, ahí pique, ahí pique. Es que el último ríe mejor. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, Pajito! Ahí pique, ahí pique. José Luis, como ellos, también sale de su tienda para atender casos especiales. Buah, esta me encanta. Está buenísima. ¡José Luis, qué guapo ibas, coño! ¡Cuáles agafetas! Me mira con los ojos del corazón, Ibai. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿El barco y elista vende precio? ¿Por qué no? ¿Será ese tío? Mira, por no quedarte el de semente. Pues esto se mola, vamos a irnos a pescar un fin de semana, ¿eh? ¡Ojo al dato, eh! ¡Ojo al dato! Atento a la jugada, ¿eh? Que nos dicen que hay que comprar un barco. A mí se está tomando el sol. Esto es una pasada. El barco ese, ahora hay que comprarlo sí o sí. Cuéntalo lo que cueste. Tú dame dinero y no consejos. ¡Ey, buenos días! Mi nombre es Alejandro Oviedo y tengo una empresa de eventos aquí en Alicante y dirijo un poquito lo que es la contratación de artistas, contratación de... Hemos llegado al pavo. Digo, bueno, está bien vestido, tal. Pues puede ser que tenga pasta. Tengo todas las embarcaciones y nada, las cositas se te van quedando pequeñas y es de las cosas que... Hombre, el polo es de pasta, ¿no? Sí, 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 sí. El tío pintaba bien. Digo, bueno, pues tendrá un buen barquito. Estaba saliendo con una chica y además que tiene el barquito que hice, tiene su nombre. Entonces, ahora que tengo un barquito más grande, pues la verdad es que no me hace falta. ¿Vamos a verlo? Venga. A ver, a ver, a ver qué tiene. Venga. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ni palo! Yo me esperaba un barco grande pero mira lo que le suelta el paquito, ¿eh? Fíjate lo que le suelta. He visto una cosita así... Qué decepción. Nos estemos riendo toda la mañana. ...chiquitita. Escucha, es normal que te haya dejado ir tu novia, tío. ¡No! 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 ¡No, no paga, tío! Es el detalle, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba tu novia? Laura. ¡Qué bueno! Nos estuvimos riendo toda la mañana. Los cámaras se reían, no podían sujetar la cámara. No, que no te vayas a reír. Me costó 600 euros. Vale, lo dabamos de 100, pero ya te digo. ¿Cuánto? En 300 euros. Pero... ¿Te parece mucho, José Luis? Muchísimo. Hoy voy a hacer una cosa que no he hecho nunca. Yo no te pago más de 100 pagos por esta cáscara de nuez. Yo ya te digo, por 150 euros te lo pones de sombrero y te lo llevas. Menos no, porque ya te digo, arreglarlo. Ya costó 150 euros. ¿Qué es lo que le arreglaste? ¿La prueba, la popa o los camarotes? ¿Qué es lo que le arreglaste? Si te fijas, el suelo tenía grietas y todo esto. ¿Cómo nos pasamos? Es que bajo de los 100, eh. Me ha ofrecido 100, pero mi cabeza estaba pensando. No, no, 100, no. Eso no vale 100, eso no vale 100. Qué bajero, estoy mirando, macho. Y es que me he pasado con los 100 euros. Voy a hacer una cosa que no he hecho nunca. 70 pavos, macho, te doy por el cáscarón este. Bajar de lo que le había dicho. Lo mínimo que aceptarías. Lo mínimo, 150. Yo... ¿Qué máximo que eres el mejor? Os subiría a 80. No, ni 100 ni que no llego ni a 100, tío. No puedo, menos de 150 no puedo. Ya de 300, ¿qué estaba pidiendo? 100, venga. A 100 llegaría a último precio. ¡Hostia, vuelves a 100, eh! Me sorprende. Me da pena porque no lo he hecho nunca. Eso de bajar una oferta y volver a... Va, no, no lo he hecho. No, 100 euros, la verdad, es un precio que... Que no, pero más que nada... ¡Opa, Alejandro! A ver, por la barquita que tienes, con la chalupa que tienes, con el nombre de tu novia encima, tío. Lamento que me hayamos llegado... El nombre de su ex. Nada, ¿no? Nada, nada. No. Además, ¿dónde meto yo eso? ¿Y cómo meto yo eso? Si es que cuando lo estaba pensando... Si quiero que me deje la novia, ya te lo pido. Si quiero que me deje la novia, ya te pediré el marco. Qué bueno. Ahí está botao, Paquito, eh. Ahí está muy bien. Ese capítulo moló muchísimo. Mucha gente que se había reído mucho con el tema del barquito. Buah, si viene una chamada mona, a veces se me va... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por favor, José Luis, páralo. A ver, pero si eres de raro. En eso, Moya está soltero, tiene las hormonas revolucionadas. ¡Joder! Los hijos no se piden por Amazon, eh. Es que te escandalizas. Como parezca, Moya es un tío sensible, cariñoso. Pabosín, sí, ¿por qué no? Pero bueno, está en la edad. ¿Pero qué pasa? ¿Que sois DJ? Sí, tío, nos hemos visto ahí el platito ese y nos interesa, ¿no? El Moya está desencajado con estas dos chicas. Con lo guapas que son... Yo también las veo guapísimas. Son muy guapas. Pero ahí es que hay que mostrar temple. Moya, ¿a qué hora te crees pirata, no? Porque has encontrado tu tesoro con ellas dos. ¿Qué? ¿Qué haces? Bien peinado. Decir frases bonitas. Tu madre es artista o algo así, ¿no? Ay, por Dios. He visto algo tan bonito. En serio, eh. Dejo mis cascos. Abandono la sala. O sea, Gustavo con las frases de Liga.com. Ligacontuamiga.com. Nah, no puede ser. Eso también lo hacen porque no estaba yo, eh. Muy cutre, José Luis. Si estás tú ahí, esto no hubiera pasado. Hombre, claro. Si llego a estar yo ahí, eso no pasa. Esto está más claro que el agua. Pero bueno, se vienen arriba. Date cuenta que... Que también, bueno, los primeros días de grabación... Se me ha caído todo, macho. Joder, espérate. Ya, ya. Tengo una de lo jodos. Pero bueno. José Luis, contigo no pasa, eh. Bueno, date cuenta que... Que hay cuatro tíos en una tienda y quieras que no, pues... Las hormonas están ahí, la testosterona está ahí. Además, te digo también que hoy en día... Hoy en día, estamos hablando hace siete años, hoy en día igual se lo piensan dos veces, eh. Hombre, a ver, yo te lo digo sobre todo... A ver, obviamente están de broma y son muy bajos, pero sobre todo, coño, que les está grabando la esta, ¿sabes? Ya, ya, bro. Están los solos, los chicos. Están todos los días en las tiendas que no tienen tiempo ni de ligar, ya han perdido la costumbre, ya se les nota la lengua. Bueno, a las mujeres que yo conozco les gusta eso. Se ha reído de este pobre hombre, tío. No, venga, no le gusta. Pero con clase, con clase. Lo han hecho con clase. Dicen que están desentrenados. Creo que te voy a cobrar 10 por él, eh. 10? Lleva dos canciones, ¿o cuántas llevas? Soy comercial también. Toma, toma la cara, campeón. In your face. A mí me encanta ver que este disco te guste y que te lo voy a cobrar a 5. Te vas a ir súper contenta y vas a tener un pedazo de disco en tu casa que no lo va a tener casi nadie. Se nota que la chabana entiende, José Luis, ¿eh? Claro, aquí no me entiendes. Ya, ya, claro. Y además, ¿sabes usar más? ¿Sabes usar más? Yo vivía antes también. Esta es la negociación más dura, pero no precisamente por el precio, sino por los pibones. 3 y 2, 5. 3 y 2, 5, no. Hacemos 5 y 2, 7. Hacemos ni para ti ni para mí, 6 segundos. Ni para ti ni para mí ya son 5, porque si no serían 4. Yo discuto ya por discutir, pero por seguir el rollo. Que me dicen 15, 15 que no trabo. O sea, es que si estoy mirando otras cosas más que los precios del disco… Nah, nah, ida, 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 molla. Nah, loco, 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 loco. A ver, depende de la espirona por todos los dos. Pero bueno. Loco, 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 loco. Oh, ya, ya. José Luis, entra ahí ya, por favor. Que entre Sisu ya. Vinicius fuera. Vinicius fuera. Ay, Dios mío de mi vida. Dos listos decentes, más baratos de lo que lo tenían. Pero son simpáticos, hay que decirlo todo. Esos son majos. Son majos, bueno, son majos. Claro, y al final el rollito también. Buen eufemismo. A ver, el rollito también es lo que le va a la gente. Estoy soltero. Porque si no fuera por eso, triunfaría solamente Amazon y solo triunfaría Wallapop. La gente quiere que la atienda, la gente quiere que le dé rollo. Claro, como un camarero un poquito carismático, ¿no? Yo creo que voy a encabezar. Claro. Hombre, llevamos poquito tiempo. 15... Eso no se ha vendido. Eso no, eso se ha hecho un trueque. ¿Quién iba ganando, José Luis? Pues en ese momento, Moya, creo. Y tenemos 5 brazos. Pero es que pasa una cosa. No quiero hacer spoiler, ni mucho menos. No, no, cero spoilers, ¿eh? Te voy a cambiar, venga. No, no, pero pasa una cosa. Solo voy a decir que pasa una cosa al final que lo trastoca todo y lo cambia todo. Se ponen a hacer un ticket y resulta que estaba con el vendedor anterior. Pero si estaba apuntado allí, es que yo lo había hecho allí. No, no, sí, sí, sale igual. Es lo que te decía antes de los tickets. Bueno, como tampoco había ningún incentivo, pues les daba igual. Entonces va ganando el Moya, ¿eh? Sí. Moya, Moya va ganando. Bueno, mi primer recuento y voy ganando, ¿no? ¡Uuuh! Es que hacía bailes del Fortnite en 2013, tío. A verano, a ese fin de semana en vendedor. Me está golpeando la cara a las aguas. ¡Ja, ja, ja, ja! De la envidia de Paquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! No es como empieza, es como acaba. ¡Hijo de puta! En el que Moya puede perder la ventaja que les lleva a sus compañeros como mejor vendedor. Paquito quiere ganar. Paquito, dime. ¿Tú sabes algo de la cafetera, no? ¿Está en venta? Sí, está en venta. Pedazo de cafetera. Aquí tengo un hombre que nos hace una oferta. Sí. Ya ves que me llama. ¿Cómo se llama el chico? Mira a ver cuánto está dispuesto a pagar, ¿eh? Sí, recuerda. Este hombre... Está picao. Paquito está picao con el reto. El de la cafetera... Sí. ...no quiso venir a la tienda porque estábamos grabando. ¡Ah! Le da vergüenza, ¿no? Bueno, todo el mundo cuando entraba en la puerta tenía que firmar derechos de imagen. Y él dijo que no quería firmar derechos de imagen. Está insistiendo y eso está bien. O sea, todo el mundo que salía sabía que iba a salir, ¿no? Sí, porque en la puerta había un control donde la gente firmaba de hecho, la tienda está vacía pero la puerta está llena. Parece que hemos estudiado 54 en el año 78. O sea, la tienda vacía que la gente decía oye, pero ¿cómo sois cuatro tíos si no vendéis nada? Si la tienda está vacía. No dejaban entrar... Para las grabaciones, claro. No dejaban entrar a la gente. Yo, para vender, soy el crack. Soy el crack, convienzco a los clientes si hace falta, viene a un poco a un cafetín y le venden una moto. Toma, güey. Ahora sí, nene. Ahora sí. Paquito no tiene abuela de darte tiempo, el pobre. El sol en Benidorm se le puede nublar el día cuando se entere de que Paquito entra el mistero, eh. ...1200 euros. Entra el entrenador. Me gusta tu felicidad. Porque hoy estoy despierto. Ahora te vas a relajar un poquito, güey. ¡Uuuh! Acabo de vender la cafetera en 1200 pavos. ¿Qué me estás contando, Ines? No me lo creo. Lo que te estoy contando, Ines. Compróban en el ordenador que está la transferencia hecha, porque si no, no yo no me vale. Hostia, mira a ti, mira a ti. ¡La ha vendido! ¡La ha vendido! La ha vendido. Mira a ti, mira a ti. La ha vendido. Es verdad, tío. Aquí lo tiene. Está la transferencia. Raquito, diosa fortuna, diosa oportunista, le concede el momento de vender la cafetera por 1200 euros. Pi... ¡Papu! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? No será quien gane el reto de no lo tire. La pena es que el tío no quiso firmar, macho, los derechos de imagen y no le pudimos porque quería grabarle. Le intenté con vender y todo, que no pasó nada. Nada, no. ¿Quién ha ganado? No. Entonces, lo pagó por transferencia. Kiko, por ahora. Ya, por ahora. ¿Qué falta? Diez minutos ya para cerrar la tienda. ¿Me dejan mi teléfono, por favor? ¿Qué pasa? Que tienes un as en la manga. Hola, Alex. Tengo mi as debajo de la manga. Paquito está ahí subidito. Se piensa que se va a llevar el gato al agua y se va a comer una full de Estambul. Buenas. ¿Cómo estás, tío? ¿Te acuerdas de él? Bien. Aquí la tienes. ¿Te acuerdas de él? ¿En el barco? ¿En el barco? ¿Sabes algo de esto? ¿O qué? Pues esto es lo que he buscado. He visto la foto de... ¡Hostia! ¡La mierda! Se acostajeron, es verdad. El Predator. Es el as que Moya guarda en su manga para ganar a Paquito. ¡El Predator de mierda! Vender el Predator, la pieza estrella de No lo tire. Sé quién es. Sé quién lo puede comprar. Sí, tiene pasta. Sí, buenos días. Mi nombre es Alejandro Oviedo y tengo una empresa de eventos aquí en Alicante. Sé que lo va a comprar. Pues esa persona tiene... Tiene para comprarlo. Yo te lo ofrezco, ¿vale? Y tú ya me dices... Te lo ofrezco en 5.500 euros. Sí, ¿en serio? ¿Se ha dicho algunos papeles? ¿El Predator o qué? ¿Qué va? ¿Qué pagarías tú por él? Hombre, yo venía con la intención entre 300 y 400 euros. ¿Cómo? Si fuese de otro material que me pudiera... ¿Cómo? Si fuese de otro material que a lo mejor yo puedo transportar, que tengo una fiesta en cualquier discoteca, me lo llevo y simplemente de photocall ya se puede sacar rentabilidad. ¿Estarías dispuesto, siendo metálico y siendo talger, a hacer una oferta? Yo soy Team Paco, ¿eh? No, porque no me... Yo soy Team Paco. No me va a valer. ¡Vamos! ¡A chuparla! ¡A chuparla! Se hace feliz, tío. Ganó Paquito. En el último segundo se me ha caído el castillo de Naipes al suelo. Mierda. ¡No, se está nervioso, Paquito! Paquito se convierte así en el rey del empeño de esta semana. ¡A venidor! Se ha robado a costa de mola, sí. ¡A venidor! ¡A venidor! ¡Hostia, tío! Está chulo, está chulo ese capítulo. Llegan unos clientes con mucho... ¡Hostia, tío! Uy, este... Mira, este me dio una rabia. Este capítulo. ¡Vaya duelo de titanes, José Luis! Soy yo. Sí, 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 sí. José Luis. Bueno, ¿qué me traes? Pues mira, hijo, te traemos unos cuadros. ¿Ves? Esta... Esta es una gitarra muy guapa. No te escandalices, no te escandalices, no te escandalices. Francisco Rivera, con B, fue alumno de Romero de Torres, el que pintó a la mujer morena. Rivera también las pintaba morenas, pero porque así lo mandaba el generalísimo, cliente suyo. Francisco Rivera no es el que mata a los de Toro, ¿no? Sino el Francisco Rivera, que es un pintor. O sea, que nos equivoquemos y vendamos ahora a Toro y Francisco. No, no. Francisco Rivera, pintor. ¿Qué te parecía José Luis? ¿Es el mismo pintor? Es el mismo pintor. Pues yo ya le vi algo raro al tema. No le vi textura a los cuadros. Le faltaba algo, ¿no? Sí. No le vi textura, pero los tíos habían venido desde Barcelona, ¿sabes? ¿Qué dices? Pues la familia. Un recuerdo de mi abuela. ¿Y por qué lo quiere vender? Si son recuerdo de tu abuela y todo eso. Porque mira, me se casa al niño. Una chica de Quitalcán. Me se casa al niño. Yo. Se casa a este. Se casa a este. Evidentemente, una boda hace falta dinero. Y todo lo que saco a los cuadros y pueda poner más, haremos la boda del niño con una chica de aquí de Alicante. Bueno, ¿en qué querías tú de esto? Hay una negociación en Troyor, ¿vale? ¡Guau! ¡Oh, mamá! Cada cada cuadro, ¿vale? Y nuestras bodas de los gitanos, como son fanagónicas, ponen mucho dinero. Y todo el que tenga será poco. ¿En qué te han basado para pedir ese precio? ¿Por qué no 500, por qué no 1.000? Porque mira, nosotros no entendemos, como te ha dicho mi madre, no lo dejamos de entender, nunca nos vamos a atrasar. Vaya duelo, José Luis. Luis, Barça-Madrid, ¿eh? Nosotros tenemos una experta que ya sabe expertizar los cuadros, que es como se llama, para poder decirnos, primero, si son auténticos o no. Y segundo, ¿qué precio? Si fuera un Rivera, de verdad. Claro, ¿qué precio podríamos? Pues nosotros también. Barrión Dineral. De acuerdo. ¿Qué tal? Soy José Luis. José Luis, buena llamada. Y de los cuatro cuadros, son 500 cada uno, son 2.000 euros. 500 pavos son Rivera, estamos locos. ¿Cuesta miles de euros eso? Eso vale. Eso sí que vale y no el Pablo Lau. Ese sí que vale pasta. Hombre, Cecilia, ¿qué tal? El Rivera. Soy Cecilia, superito trazador de Arte y Antigüedades. Mi especialidad es la pintura y la obra gráfica de los siglos XIX. ¡Joder, joder, joder, joder! Esa no la traje yo, ¿eh? Esa la trajo el programa, ¿eh? Esa yo no la conocía. Francisco Rivera. ¿Vive todavía este pintor? Francisco Rivera murió en 1990. Es un pintor de cierto prestigio. Bueno, bueno, bueno. Estos cuadros ahora mismo siguen despertando mucho interés en el mercado. Bueno, cuidado, José Luis. Es bueno, es bueno. Se podrían... El pintor es bueno. ...por ellos perfectamente unos 800 euros. ¡Hostia! Por todos. No, cada uno. ¿Por cada uno? Sí. Oye, José Luis, te venme a la boquita, crack. Calla, calla. Es que me temo que lamentablemente no vas a poder casar a tu hijo con esto. Esto no son piezas originales, no son óleos sobre el lienzo. Se puede apreciar perfectamente lo que son eso. Bueno, pensad que yo quería que era... Ahí viene cuando lo matan. Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Es una estampación... ¿Estampación? ...de una lámina que se ha picado sobre un lienzo. Ahí viene cuando lo matan. ...un cartel o un póster, para que lo entiendan, ¿no? ¡Ay! 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 Efectivamente. Cuando ha dicho que era una falsificación... Vaya carita se les ha quedado al padre y a los tres restantes. Entonces, ¿esto qué precio tiene? Entre 10 y 20... No hay boda, no hay boda por este lado. No hay boda, pero no con esta financiación. ¡Ay! ¡Bien, José Luis! G2 salvada. ¡Bien, José Luis! De Murcia venía la oferta, eh. Bueno, viendo la situación, me ha encantado estar con vosotros. ¡Ole! ¡Ante todo educación, coño! Ahí... ¡Qué putada! ...y viene para la boda de su hijo, que me parece muy bien. Mira, para el vídeo. Ibai, ¿sabes lo que pasa ahí? ¿Qué pasa? Cuando dice que me ha encantado estar con vosotros... Sí. ...y continúa... Ahí corta la tele, pero continúa diciendo... Y me encantaría que nos echáramos una risa de aquí. Y le digo, perfecto, estamos para ello. Y se van al coche, dejan los cuadros y traen unas guitarras. ¡No jodas! Y no lo son... Como te lo estoy contando. Se ponen a cantar y a tocar la guitarra y nos subimos todos en el mostrador y nos ponemos a bailar. La fiesta que se forma es apoteósica. ¿En serio? Capullos del programa. Bueno, un saludito a los de la Warner, si nos están viendo. Pero vamos, lo quitaron. Cuando yo vi que habían quitado eso, porque yo le estaba diciendo a mi familia, mirad, mirad lo que viene ahora, mirad lo que viene ahora, ya veréis. Y cuando vi que habían quitado esa fiesta, que es lo que le daba color a todo el capítulo, me quedé muy hecho polvo. Oye, pero ¿qué pasa, José Luis? Que te intentaron timar y ellos lo sabían. ¿Tú crees que ellos lo sabían, que era fake? Yo creo que sí, porque ellos... A ver, le echaron huevos, ¿eh? Porque se vienen desde Barcelona, ¿eh? Se vienen desde Barcelona porque la hija... La que va a casar con el hijo es de Alicante y les cuenta que hay una tienda de segunda mano, que compran cuadros, que compran tal... Y dice, hostia, pues vamos a venderlos. Y se pegan el viaje desde Barcelona. Ya. Pero realmente yo creo que debían de saberlo porque el cuadro cantaba. Tú lo mirabas y era demasiado liso. Tenía un barniz simulando pinceladas encima del cuadro. Tú eso, José Luis, lo hueles, ¿no? Podríamos decir. Yo cojo el cuenta hilos y lo miro y le digo a la subdirectora del programa, le digo, Irene, esto no me gusta. Y me dice, no, tienes que llamar a la experta porque ya le hemos hablado con ella, va a venir y viene desde Murcia, no le vamos a hacer que se vaya. Ya. Digo, vale. O sea, que aunque te lo lieses, que venga y te lo diga. Sí, sí, que lo diga ella porque ya la hemos avisado y entonces esa no la busqué yo, no es como Roberto, el de los juguetes y demás, que son colaboradores. Puede pasar de todo con este grupo de jovencísimos clientes. Cuidado, eh, José Luis. Cuidado, cuidado que te la lean, eh, José Luis. Buah, este es bueno. ¿Lo quieren encima del mostrador o…? Ah, ya abajo, ya abajo. ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Un card de competi. He venido para vender un card de 80 de competición de niño y espero por lo menos sacar 700 euros por él. Te explico, este lo ha ido mi hermano de competición de él, entonces el cojín es porque él no llega. De tu hermano pequeño. De mi hermano pequeño. Este de niño pequeño. Y es un 80, un dos tiempos, un cómet. No veas como anda. De lo mejor, un dos de los cinco que hay. Eh, y viene hasta con caldo. Sí, el jugamos. Ahora jugamos. El crío, ¿qué quiere? Está la helada de Pau ahora mismo. A ver si nos llevamos 900 euros. Entre tres, salimos 900 cada uno. Había dicho 700, ¿no? Sí, pero... Le ha metido el IVA. Te ha metido, vale. Ha metido el IVA. 900 para vos no saca por esto ni de coña. Cabe, pum, que pan. Tontería. Venga, ¿a cuánto te rebajas tú? Yo ¿a cuánto me rebajo? Yo mínimo por él quiero sacar 700 euros. Ahí va, chico. Es el tope que tú tienes para bajar, ¿no? Eso es el máximo que puedo bajar yo. Es lo mínimo que yo quiero. La de la barca de Noé. Ha subido para volver a bajar. ¿Te crees? A ver... Lo que pasa es que yo les veo a ellos, José Luis, sinceramente, con todos mis respetos, yo les veo a ellos cómo se expresan la edad que tienen y yo sé que vosotros estáis muy por encima. Este chaval quierele dinero para irse de fiesta o para su chavala y tal. Se le nota. ¿Tú no hueles cuando va desesperado? Yo ya lo huelo. Sí. A este tío... A este tío le aprietas un poco y te lo baja, vamos, no me jodas. A 100. Bueno, no sé cuánto quedará, pero vamos. Y ha dicho, mira, aquí antes de todo pues me voy a pegar el pegote. Te ofreceríamos 300 euros por él. Mira, se ríe. Para nosotros poder venderlo al precio que tú me estás pidiendo a mí. Eso es una risa. Eso para mí es una risa. 300 euros... Eso es que te estás riendo de mí. No, no. Está nervioso, José Luis, este. 300 euros... Sí, sí, sí. Y se puede hablar. Está bien. Eso ya que tú quieras o que... Yo si me subes a 500, lo dejo aquí. Yo no quiero volverlo a subir al campo... Joder, coño, qué rápido le ha bajado. Vamos, tú. Claro, es lo que pasa. Que se va a hacer lo mejor que tú. Yo no puedo subir más ni nada... Te va a hacer mejor que tú. Frase estrella del paquito. Si viene un tío ahora mismo, aquí me dice que 400, digo, toma, ahí lo tienes. Ya, pero es que en 400 sabes que este car, vamos, lo ventilas. Yo le he vacilado con educación, cosa que no sabe. Este si lo quieres en 450, en 450. No puedo, no puedo, tío. Va loco, eh. José Luis. Sí, sí, es un maquineta. Estos son los míos. Estos son los míos. Pero no te lo comas de vista, eh. Este mismo chaval en una subasta pujó por un terreno, eh. ¡Ojo! Cuidado con el padre, eh. Ojo, ojo, que estuvo pujando por un terreno, eh. El chaval. Télago de Stax, es verdad. Yo te digo... ¿Por qué no me lo dejas? Déjamelo y lo pongo en la subasta. Al final, todo lo termino haciendo yo. ¡Ja! Qué precio sale de salida en la subasta. Te ponemos lo que tú quieras. ¿Qué es lo que me llevo yo? De los que vendan, el 80% pa' ti y el 20% pa' mí. Esas eran las condiciones de subasta. Vamos a sacar mucho más. Jao para subasta. Bueno, desde 300. No lo veo mal. Esa subasta... Un poquito de educación. A ver, se aprende. Está picado, Paquito, eh. No le ha gustado. Sí, porque ahí Gustavo también le ha dado la oreja. pero tal vez sí que importe a la inversa cuando es el cliente el que le saca unos añitos a ellos. ¡Ojo! ¿Tienes poca? Sí, de su buena mano. Oye, oye, oye. Te puse a hacer un plan o una que me valga... José Luis. José Luis. ¿Este hombre acaba de hablar en castellano y le han subtitulado? Eh... Pues no lo sé. Atención, atención. José Luis. ¿Este hombre... ¿Este hombre ha hablado en castellano y no le han subtitulado? Ok. Me ha faltado de reventar, pero le va a hacer con un poquito de educación. A ver, se aprende. La diferencia de edad no ha sido problema para que Paquito y Gustavo se entiendan con estos chavales. Pero tal vez sí que importe a la inversa cuando es el cliente el que le saca unos añitos a ellos. Yo lo que voy a decir es que estoy de su buena mano. José Luis, ¿le han subtitulado hablando en castellano? Sí, pero bueno, es un castellano antiguo. Es un castellano peculiar, por eso lo han subtitulado, porque habrá... Con todos los respetos, con todos los respetos. A ver, este... Es que me hay que ver de los labios para entenderlo. Eh... A ver, el tema es que ha hablado rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Pensemos eso. Tengo que comprarme una que me valga para irme por el campo y para hacerme por ahí. Voy a ver si hay alguna por ahí. Mira, pues esta está bien también. No pesa mucho, ¿no? No, no. ¿Cuánto me das por ella? ¿Me das 60 euros? Pues eso es mucho. Haga una oferta. Rodas nuevas y todo, jefe. ¿Sí? Claro, sí. El que vale para vender... Vale. El que es eso yo. Está pintada, la pintada. Está floja para que la rueda no coja forma. Bueno, pues hay que darle un poco más de aire. Porque yo peso mucho. Soy el porno. No hay que car. Venga, 50 euros. 55. No, 50 euros. Está vacía también, chico. La gente dice negociéis 3 euros. Sí. Me ha puesto en el chat mucha gente. Es que soy la hostia. Es que negociéis 2 euros, negociéis 3 euros. Es que al final del día, si se hacen 40, 50, 60 compras y otras tantas ventas, 3 euros, 2 euros, 5 euros, es mucho dinero, ¿eh? Sí, que estamos hablando que al final, igual al día, te pueden, con una tontería, rebajar 120, 150 pavos y eso al mes. Como poco. Como poco. Porque la gente, si va a este tipo de tiendas, es porque le gusta poder regatear, no comprar por Amazon y tal, que compras o no compras y ya está, ya tomado por saco. Aquí la gente lo que le gusta es negociar, regatear y te está tirando a la baja cuando te está comprando y a la alza cuando te está vendiendo y es todo el día. No, no, yo entiendo que al final digas, oye, hay que poner un límite, hay que poner un límite porque claro, yo también lo dije, en directo, o sea, cuando, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, vale, lo de Red Bull. O sea, yo también pensé lo de, hostia, ¿por qué negociar 2 euros? Claro, cuidado, ¿eh? Cuidadito. Bien, José Luis, me gusta, mentalidad de tiburón. 55. Ahí está, en la pared. ¿Pago ya? Bueno, si quieres, me la paga mañana, si quieres. Hay que hacer pesado y aprovechar, si uno puede sacar con menos dinero las bicis. Vamos, 50 euros. 55. 55. ¿Por qué? 55, que no lo he metido en el programa, que no lo puedo cambiar, en serio. Si me quieran poner un poco más caro, pues yo me he puesto un poco pesado y por 55 euros la he sacado. ¿Quieres que me acerque? Este hombre nos hizo vender 4 o 5 bicicletas más. Oye, pero este hombre es carismático, ¿eh? Este hombre me gusta a mí como negocio. Te juro que nos hizo vender 4 o 5 bicis más porque iba vacilando de bici por el pueblo. Mira qué bici me he comprado por 55 euros. Y vino gente a decirme, oye, una bici como la que le vendisteis a, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una bici como la que le vendisteis a fulano y, ah, pues no sé, y Paquito, sí, 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 se la vendí yo, estas bicis de aquí. Y nos hizo vender 4 o 5 bicis este hombre. Hostia, pues este tío es un auténtico gángster este tío, macho. Joder, me gusta, me gusta Mariano. Qué pena que no salga mal Mariano, tío, porque es de los que mejor me han caído. Con el de la camiseta de la M-Worth, José Luis, ¿sabes quién te digo? Sí, sí, sí. A lo mejor que yo... Sabes que yo esa palabra, José Luis, la tengo prohibida, ¿no? ¿Cuál? La palabra M-Worth. No sabía, ¿por qué? Recordarás que hubo un chaval, bueno, un señor, que fue a tu, iba a tu tienda a comprarte siempre cosas con la camiseta de una bebida. Sí. Una M verde. Sí, sí, sí. Yo esa palabra, bueno, por un tema legal no la puedo decir. Vale. Ni puedo, tengo que taparlo. ¿Me entiendes? Es un tema delicado, ¿eh? José Luis. Sí, sí, sí. No estamos hablando de tonterías, estamos hablando de un tema serio. Me parece bien, me parece bien. ¿Lo comprendes, José Luis? ¿No te importa? Sí, 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 perfectamente. Y más sabiendo una de las marcas que representáis. ¿Te has puesto tenso con lo que he dicho, José Luis? No, 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 para nada, para nada. Ahora estoy disfrutando, ahora a mí ponerme tenso es difícil. Vale. Si te ofende, lo podemos dejar aquí, ¿eh? No, 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 no. Te vuelvo a repetir que es difícil que me ofestas con lo que digas ahora. Estoy en mi salsa, estoy viendo mis capítulos que me traen muchísimos recuerdos que disfrutamos mucho. Estoy en mi salsa, ahora lo estoy pasando bien. Luego, José Luis, ¿luego podemos negociar por una bata aquí en directo? ¿Por una qué? Por una bata, una bata con historia. ¿Una bata? Una bata, sí, ¿podemos hacer un negocio tú y yo por una bata? Sí, pero no sé a qué bata te refieres. Bueno, luego te lo enseñaré por la webcam, ¿vale? Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto. Disculpa, José Luis, ¿eh? Espero que te haya molestado. Nada, nada. Para nada. Que te lo ha tirado, tío, no te preocupes. Va yo, me ha hecho yo. Vaya burra que me he comprado. ¿Eh? A que está bien, a que está chula. Eh, a todo el mundo le decía eso. A todo el mundo le decía yo. ¡Es un bacerón, es un bacerón! Hombre, claro. Llega un nuevo chico de oro con ganas de hacer negocios. Me encanta. Me encanta Eloy. Eloy. Qué buen amigo me hice de este hombre. ¿Sí? ¿Es ese? Sí. Una cortadora de tabaco. ¿Una cortadora de tabaco? ¡Hostia! Quédate con este hombre, Ahora verás. Y al mismo tiempo, pues, intentar venderlos, antiguamente, los campesinos sembraban sus tabacos y las hojas, las pasaban ahí y las cortaban. Lo cortaba que salía por ahí. ¿Y esto cuántos años tiene? Esto es del siglo pasado. ¿Y dónde los ha conseguido? Esto es en Francia. ¿Ha estado trabajando en Francia o algo? No, resido en Francia. Llevo ya 52 años. Pero ahora estoy jubilado, soy delche. Y vengo a menudo, ¿no? ¿Y eso deís a Francia por qué? ¿Tú sabes francés, José Luis? ¿Sí? No habían nacido lo mejor. Sí, sí. Y entonces las injustancias no eran las mismas. ¿Y tú por qué lo quieres vender? Uy, si yo tuviese todo lo que he vendido, lo cogería aquí. No se me entiende. Y es que me encanta tanto. Usted va comprando y vendiendo. Es verdad que tengo cosas que no las vendería nunca. Me dice que tiene una casa llena de cosas. Y yo, pues hombre, quiero que me muestre la entrada a la cueva de Alibaba. ¿Y dónde las tiene usted? Aquí en Sagra, que tengo un almacén. Tengo que sacar todas las armas para intentar conseguir truques y conseguir tratos. ¿Te gusta usted el arte religioso? Sí. El arte. Tengo alguna cosa. Pero no pinturas. No, no, no. Tallas. Talla. Tengo una talla de una virgen con el niño. Así de grande como él, más o menos. Sí. Hecha en una pieza de madera. Eso lo tengo que enseñar. Pues eso lo tengo que enseñar solo también. Pero de verdad, ¿eh? Ya te lo he dicho, ¿eh? Pues quedamos para… A ti, José Luis, te interesaba el hoy, ¿no? Entiendo. Entiendo que… A ver, a mí me dice… En ese momento, yo ya me he hecho con bastantes clientes que me compran cosas antiguas. Yo ya tengo… Yo ya sé lo que puedo comprar y lo que no, porque ya empiezo a tener clientes que vienen por la tienda y me preguntan, oye, ¿no tendrás de esto? ¿No tendrás de lo otro? Y yo me lo voy apuntando todo, ¿vale? Ya. Que así es como se consiguen los expertos. Mucha gente me ha preguntado por el chat, ¿cómo conocéis a los expertos? Bueno, los expertos en principio son clientes que llegan y preguntan por artículos, ¿tenéis Madelmans? Pues no. Pero ¿por qué te interesan? Es que soy experto en Madelman. Déjame tu teléfono, por favor. Si sale alguno, te llamo. Así es como se consiguen los expertos. Después, cuando viene alguien a vender Madelman, llamamos a este hombre, viene y dicen, ¿qué gana este señor cuando viene a expertizarse algo? Pues lo que gana simplemente no cobra por ir. Pero lo que gana es que él es el primero que puede optar a comprar eso. Ya. Ese es el beneficio. Sí, que al final todo el mundo saca algo de alguna manera. Tiene que ser un win to win. Tiene que ser gano y gano. Si uno solamente gana en un negocio, el negocio se va a la porra. Tiene que ganar todo el mundo. Y aquí en estas tiendas gana todo el mundo. Gana el cliente que vende, gana el que tú compres y gana el experto, que al final es una opción de agrandar su colección. Tiene que volver, ¿eh? José Luis, esto, ¿eh? Eso espero. Está en manos de todos y de la productora. Tiene que volver. O sea, es que como hayamos conseguido que esto vuelva, es increíble, realmente. Es increíble, es increíble. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí, porque están muy interesados. Yo creo que sí. Pero bueno, tienen que ver revuelo. Y desde aquí animo a todo el mundo en las redes que haga revuelo para que la Warner vea que esto se vuelva a poner de moda. Además, va a ser necesario, por lo que nos viene encima, la crisis que nos viene encima, va a ser necesario que la gente pueda realmente licuar sus artículos y convertirlos en dinero que ahora mismo le hace falta más el dinero que los artículos. Ya, artículos que dices yo por qué cojones tengo esto en mi casa, ¿no? Lo compraste cuando te iban bien las cosas, estabas aburrido, compraste cosas y ahora tienes la casa llena de cosas, pero no tienes dinero. Sí, 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 sin problema. ¿Eh? Todo el mundo gana en un negocio, José Luis, el tío, la verdad que habla bien. Es un tío, bueno, es un orador. José Luis, te podríamos definir como orador, ¿no? Bueno, gracias, gracias. A mí me gusta comunicador. La palabra comunicador me gusta mucho. Comunicador, nos quedamos con comunicador. Sí, me gusta mucho. Vamos a hablar del cortador de puros. El cortador de puros. Tabaco. Para mí, menos de 100 euros no quisiera. Prefiero continuar guardarlo, ¿comprendes? Ya. O sea, menos de 100 euros no. Ojalá hubiera comprado 100. ¿70 euros por ello? No. ¿Cuánto es el precio? Ojalá lo hubieras comprado por 100, dices? No, no, ojalá hubiera comprado 100 iguales, ahora te contaré. 80. Bueno, he hecho, venga. ¿Tenemos un trato? Porque es la primera llegada y pienso que haremos algún tratito. Me gusta su forma de pensar. Yo no quería que se fuera con las manos vacías. Este mundo, el que está introducido en esto, es muy apasionante. Sí, la verdad es que sí. Para que vea que se puede negociar, rompemos hielo y que me enseñe el resto de sus cosas. Que a lo mejor ahí es donde puedo ganar más dinero. Los primeros... Bienvenidos. Qué majo es Eloy, eh. Me cae bien. Muy majo, muy majo. Me hice muy buen amigo de este hombre. Pero mira su casa. Está en Sagra, un pueblo perdido por la montaña. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eloy? Bienvenidos. Buenas tardes. Me apetece ser el nieto de este hombre, coño. Tengo mis... Tus tesoros. Mis pequeños tesoros, no más él. Hostia, creía que era una muñeca esto, tú. Joder, es que no se movía nada. Bueno, es su muñeca. No vas desencaminado. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Claro. Y mi esposa... Un gran tesoro. Llega a decir ahora que es su muñeca y me muero. Encantado, José Luis. Coleciono muñecas. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Lo has visto? ¿Cómo no vas desencaminado? Bueno, bueno, bueno. Un montón de cosas, ¿eh? Pues sí, pues... Y chulísimas todas. Me ha tirado y siempre he estado comprando juguetes también. Porque he estado tan privado de juguetes que coleciono también juguetes. Era un crío y yo ya vivía detrás de los carros. Este hombre... Este hombre va a tener historias para contar. Y yo iba detrás, siempre cogiendo algo. Hasta incluso, coge una vez un fusil de la guerra. Y yo en la calle, más chulito. Jugando con el fusil. Jugando con el fusil. Qué tiempo era aquello. Pues la preguerra nos conformábamos por Navidad, que nos ponían un turrón en las zapatillas y una naranja. No sabemos lo que tenemos. Mucha envidia. Y desde entonces digo, pues voy a tener juguetes. Y todas aquellas herramientas me encantaban. Y ahora tú y yo hablando por internet, José Luis. Qué fuerte, eh. Qué fuerte. Y con aparatos en nuestras manos que valen miles de euros. Y estas pobres personas que no tienen ni para jugar de pequeños. Es increíble. Y no valoramos lo que tenemos, eh. Sí. Me ha impactado. Es que además, joder, gente mayor te toca el tema sentimental. Mucho respeto a la gente mayor que se está perdiendo. Y también es una pena. Yo creo que debíamos de volver un poco a respetar a la gente mayor que lleva mucho vivido. Y somos lo que somos gracias a ellos. Tú también, incluso José Luis, te podríamos incluir, ¿no? En esa gente ya mayor que ha vivido experiencias y guerras. Te agradezco que te des una vuelta por la autopista. Supongo que no conservarás eso desde niño, ¿no? O sí que conserva cosas de esas desde niño. No, no. No, eso. Yo más que el hoy, creo que tienes cosas del ayer. Pero bueno, vamos a ver. ¡No! 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 ¡Pensada de casa lo pago en sí! ¡Hostia, José Luis, tío! Tengo que hacer mi gracieta, ¿eh? ¡Hostia, José Luis, tío! Bueno, ahí he perdido puntos. Sí, sí, te lo reconozco. He perdido puntos. Pero bueno, un día malo lo tiene cualquiera. ¿Lo llevabas pensado de casa? ¡No! Se me ocurrió sobre la marcha. Yo no tengo disco duro. Yo tengo memoria flash. Yo suelto directo. Ya ha llegado Don Comedia. Ya ha llegado Don Comedia. Esto es un piano, ¿no? ¡Festival del humor! ¡Festival del humor! El piano no parece grande. Como todos los pianos. Es que no hay más pequeños. Las teclas de marfil. Sí. Muy bonito el piano. Me gustó. Tiene bien sus 100 años. ¿Qué pide usted del piano? Si te lo llevas de aquí. Sí. Si te lo llevas de aquí, 450. ¿Y 300 no hace teremonar? No, no, no. 300 he tenido varias veces, ¿no? Ah, pues ya. 350. Que no he dicho. ¡Venga, hombre, José Luis! No, no, no. 350 no. Hay que negociar. No andemos con mis ericas. ¿De ahí no se mueve el hoy? No. No, no. No lo hago en plan de negocio. Lo hago en plan que me gusta. Venga, vamos al siguiente artículo y así a ver si le metemos. Venga, eso digo yo. Es que no lo hago por negocio. Pues siempre, pues sí. Claro está. Si perdiera siempre, no podría comprar otras cosas. Esto tiene su gracia. Una palangana. ¿Y es de loza o es de qué? De loza. Sí, es de loza, ¿no? De loza, sí. Auténtica. ¿Esto cuánto? Eso, 70. 50 cerramos. Sí, 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 sí. Alba, español. No, no, no. Ay. Con… ¡Ah! ¿Ha escupido? Me ha escupido. Ha escupido, bueno. Eso, saca al bar. Saca al bar que creo que me ha escupido y eso es penalti y expulsión, eh. Alba, español. No, no, no. Mira, mira, mira. Ahí estamos, ahí estamos. Hostia, José Luis. Ahí estamos. Penalti y expulsión. Hostia. Penalti y expulsión. Pero ¿y esa faltada, José Luis? ¿Es típico de este señor saludar así? Bueno, a él se lo consiente. Porque es pa' comérselo. Y a él se lo consiente. Otro si hubiera llevado la cara llena de aplausos. Pero a él se lo consiente. Me gusta, a ti tú. Más que la gente que te da la mano flácida y que te parece que te está dando un flan de huevo. Ahí, no, me gusta. Me gusta la gente que choca y cierra trato. Vamos a pensar un poquito. Sobre todo, tengo que pensar lo del piano. Pensalo, no lo piensen mucho. Si te decides, decides. Se te van los ojitos al piano, José Luis, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Soy melómano. Soy melómano. Todo lo que tenga que ver con música es lo mío. A ti, cuando ya insistes dos veces en un tal, digo, uy, a este le ha hecho, le ha hecho, le ha hecho, le ha... Sientes cosas, sientes. Sí, pero se ha cerrado en banda ahí y digo, a ver si se ablanda un poco con el tiempo. Estamos en 400, 50... Pero no. Pero tengo un as, tengo un as en la manga. Tengo un 50. Vamos a ver una cosa. Tengo... Ahí, ahí. Te doy a mi compañero Gustav por el piano. No, le voy a dar una cosa casi tan feica como Gustavo. Pobrecito mío, que muy bonito. Para enseñarle, a ver si hacemos trato. Ahora vamos, ahora vamos. Ah, la de que le molaba la Virgen, ¿no? Y su puta madre. Ahí, 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 ahí. Le gusta el hoy, eh. Le ha impactado. Joder, 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 José Luis. José Luis, José Luis, José Luis, José Luis. ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza de llevarle a una Virgen drogada de cocaína, tío? ¿Y el hijo? Pero si el hijo ya ha nacido drogado antes de nacer ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de José Luis? ¿Y te está riendo? Esta viene de fiesta. Esta viene de fiesta, fijo. Esta viene de fiesta. Pero es que yo soy ateo, gracias a Dios. No soy muy religioso. ¿Tú eres ateo, gracias a Dios? Sí, señor. Buena frase para Instagram, eh. Me gusta, José Luis. Hombre, te la presto. Entonces, yo no soy religioso, con lo cual no le tengo mucho cariño a estas piezas, pero aparte es que me da mal rollo. Y la tengo ahí en la tienda y cada vez que la veo, digo, uy, pues se la llevo el hoy. Porque yo sé que él la va a valorar. A ver, es que, claro, si tú eres ateo o te da un poco igual este tema y encima es fea de cojones, es que sí que es cierto que la verdad da un poco de mal rollo tener esto en casa, macho. A mí… La tormenta perfecta. Yo es que el rollo de las figuras y las muñecas y da el tío, a mí me da… Buf, no me mola. So do I. So do I, como dirían los ingleses. So do I. Yo me pasa exactamente lo mismo. No puedo. Con las muñecas ni con los… Estos artículos me dan mal rollo. Sí, la verdad que el niño tiene un cierto parecido a Revencito. Sí que es cierto que… Joder, macho, esto era una cosa fea, pero esto es horrible. Te estás atarriendo tu, coño. Parece Revencito después de probar las hormigas. de esta talla. No es fácil de conseguir, eh. Más que tú te crees y hay más que tú te crees. ¿Sí? Sí. Pianos también, oigan, ¿cuántos, eh? No, hay más pianos que de eso. Seguro. Esto demás en una sola pieza. ¿Cómo os ha quedado usted al verlo? Igual, en una sola pieza. Es más alta la Virgen que lo oye, eh. Ahí está fino, eh. Tienes que reconocerlo. Lo ponemos con malache. Virgencita con niño por piano. ¿Qué me dice? ¿Qué crees que va a decir? ¿Trato? Está hecho. Trato hecho. Trato hecho. Se acabó. Troika. Le mola mucho a Eloy, ¿no? Estoy contento porque voy a ser franco, ¿no? Digo, si me pido 900 euros, se los doy. Está todo hecho. ¡Ah! Él cree que está timado en latín. Y posiblemente me haya timado en latín. Porque las figuras católicas de madera de ese tamaño tienen valor. O sea, que él, si tú lo hubieses... Pedido 900, me los hubiera dado. Y yo le hubiera dado sus 450 del piano y todavía hubiera ganado 450 más. Me vale más pasta. O sea, si lo hubieses... O sea, que Eloy... Claro, ya me sorprendía a mí que cerrase tan rápido el acuerdo porque él pensaba que te estaba timando. No, y que posiblemente me haya timado porque después, cuando salió el programa, claro, me enviaron comentarios de todo tipo y algunos de ellos me decían macho, esa figura vale un pastizal. Que es de madera, que es matiza, que es una pieza que está tallada, que está pintada, que está cromada. Pero ¿cómo te puede un señor de 100 años timar así, José Luis? No estabas en forma. ¿Por qué no es timar? No estabas en forma, José Luis. No, no, no. Tú le llamas timar a cualquier cosa. Y cuando hay dos personas que salen contentas de una negociación, ¿quién ha timado a quién? Yo esa figura la compré en un desmonte de un chalé que iban a embargar y entonces me dijeron llévatelo todo y yo me lo llevé porque si yo tuviera que comprar esa figura yo no la compro, no me gusta. Entonces, yo me la... Mejor que te timelo y que otra persona, ¿no? Podemos decir. Hombre, por supuesto. Pero escucha, si yo quedo contento, bienvenido el timo. Ya, ya. Bienvenido el timo. Todo hecho. Es un placer hacerme todos con usted. Pero él ha dicho 400. ¡Se ríe de ti, José Luis! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡No! A él se lo permito. ... la alegría del anticuario por quedarse con una talla de esta talla. En los empeños el tamaño no importa. Paquito y Moya están a punto... Buena tarde, José Luis. Te escupe en la mano y te tima. La verdad que hay días mejores, ¿no? En la vida de uno. Que te repito que si es otro le lleno la cara de aplausos. Pero a él hoy se lo pongo. No, a este hombre no lo puedes. No, es más majo que las pesetas. En casa de mis abuelos. ... y han campeado, José Luis. Esta. ¡Hostia! Se va a vender una lata de colacao que tiene unos 42 años. José Luis, eso vale millones. Eso vale millones. Bueno, depende para quién. Tú eres de colacao, de Nesquik, José Luis. Yo, ahora, mis años, soy de café, pero... Pero cuando era jovencillo era de Nesquik. No me gustaban los grumitos. Los grumitos no me gustaban. Vale, un segundo porque a José Luis se le ha caído la conexión. ¿Ah, sí? Sí, se le ha caído la conexión. Bueno, chicos, pues ya seguiremos otro día, ¿vale? Con estos siete minutos que nos quedan. Creo que se le ha debido caer... Hay tormenta ahora en... Hay tormenta fuerte. Vale, pues nada. Vamos a ver... Vale. Sí. ¿José Luis, estás? Sí, sí. Yo estoy... No, no, te estaba vacilado. No, no te preocupes. Es que duele. Por unos 20 euros y esta... Es un poco especial y creo que puedo sacar un poco más. Ah, que viene por lo del colacao. Es el colacao, desayuno y merienda. ¡Una, tío! ¡GV de Nespe! ¡Tía! Pero bueno... Yo creo que esto era una de las primeras... ¿Qué ratas que se ha ganado? Me ha molado porque es muy antiguo, tío. El bote de colacao. Tenía varias, tenía varias, pero... Que se cae con la caos. ¡Uy, uy, 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 uy! Es la primera vez que he visto un bote de... Eso no sabemos si se ha caído ahora o estaba ya de antes. Y que tenga colocado un dentro, eso es muy difícil. Está muy chulo, ¿eh? ¿Y tú qué querías por este bote? Por este. Yo pido 60 euros. Tiene aquí... Mira, el patrocinio de las Olimpiadas de Múnich del 72. De cuando yo nací. A mí me suda las pelotas que tenga la banda de Múnich 1972. Y nací. Y aparte, que se hicieron 20.000 formatos de Múnich 1972. O sea, con la caos, tazas, N-Squid, Kellogg's... Esto lo hacían a nivel internacional. Porque el juego Juegos Olímpicos a nivel internacional. Tampoco es tan exclusivo como creemos. ¿Ves cómo valen, mis chicos? ¿Ves cómo valen? Yo te pagaría lo que se paga en Internet ahora mismo por este 5 euros. 5 te lo pagarías si se lo pagaría. Joder, es que 60 pavos por un bote con la caos, tío. Joder. Sí, tienes razón. Es más fuerte. La caos distribuye a nivel mundial y hay mucho. Y como te gustó mucho la frase que dije la otra vez, de lo que hay mucho vale poco y lo que hay poco vale mucho. Que al final trataste de decirlo que te liaste. Es como la pata a un romano. Sí. Pero es lo que hay mucho. Hice un Mariano Rajoy, sí. Sí. Hombre, pero también... Sí, los vecinos de sus alcaldes y los alcaldes de sus vecinos, sí. Pero que este, joder, 60 pavos, este venía ilusionado, ¿eh? Bueno, la gente pide, a ver si suena la flauta y tu labor es que no le suene la flauta. Sí, dicen, bueno, oye, si cuela y se te va la pinza, ¿no? Pues mira, yo qué sé. Porque no tengo que venderlo y va a ser para él. Hombre, el bote la verdad que bonito, a mí me gusta, a mí me llega al corazón, eso es... Me entra nostalgia. No me interesa. ¿Tú se lo quieres vender por cinco? Más que bonito es esto, nostálgico. Veinte. Venga. Diez euros. No. ¿Tú lo quieres de verdad? Sí, tío. ¿De verdad que lo quieres? Si lo quisiera de verdad me soltaría... Veinte euros no te lo voy a soltar porque me parece una burrada. Joder, es que veinte pavos por punto con la caja un tío, no me jodas, tío. No sé. Encima es que lo pago yo. Dicemos ya que le voy a comprar para Paquito, pero lo va a comprar con mi dinero. ¿Podemos hacer un cambio? A ver qué te interesa de la tienda. Pero sin tener yo que... Que poner mucho dinero. A ver qué eliges, ¿eh? Hombre, ya, claro. Que se lo cabe a Bruno en Squick. El cliente ha cogido dos juegos para sus chavales. Este para mi hijo, Adrián. Venga. Y aquel para mi hijo, Marco. Un juego de estos de... Bueno, es un buen trueque, ¿eh? Es un buen trueque porque que a nosotros esos juegos nos salieron tirados. Porque los juegos nos han costado un euro cada uno. Sí. Fíjate. ¿Un euro cada uno? Sí, porque eso viene de una tienda que cerró. Estamos hablando del año 2013. Por desgracia, muchos negocios cerraron y yo me dediqué a hacer desmontes de negocios. O sea, negocios que cerraban y yo le compraba todo el stock. Entonces, comprando todo el stock y compras mucho, sale muy barato cada pieza. Bueno, pero oye, para los chavales es un buen detalle, ¿no? De... Sí. Un buen trueque. Sí, sí. Sí, Sergio, vamos a jugar el anti-down. Sí, vamos a jugar ahora en un ratito. Cuando acabe reverberto. Toto mi pibulo. Pues nada, pues tenemos un trato. Te has perdido... Echa para atrás porque te has perdido una de las frases épicas por la que se hizo famoso Paquito. Toto mi pibulo. Venga. Y aquel para mi hijo, Marco. Hala, pues ya está. Hemos salido ganando porque los juegos nos han costado un euro cada uno. Fíjate. Pa' listo, listo, to' mi pibulo. Pa' listo, listo, to' mi pibulo. Sí, te comento la frase. Eso, en un gran hermano salió uno que se hizo famoso diciendo pa' chulo, chulo, to' mi pibulo. Paquito oye la música oye la música pero no se queda con la letra y entonces él modifica la frase y dice pa' listo, listo, to' mi pibulo. Se hicieron muchísimos memes con esa frase sin un dólar red de memes con el Paquito diciendo pa' listo, listo, to' mi pibulo. Claro, que era pa' chulo, chulo, mi pibulo. Que no sé si lo decía el Goya o el gran hermano de su época, ¿no? Exactamente. Y Paquito modificó, la hizo suya, la hizo suya la frase. Eso fue muy sonado. Me hicieron memes por todos lados. Hemos pagado 1 euro por cada juego. No, vas a salir el bote de Colacao por 2 euros. Han sacado por 2 euros un bote que vale 5. Esos son los grandes negocios de Paquito y Moya. Ahí. Eche un ojo a la gran sumasta de No lo tire. Bueno, señores. Un éxito. ¿Te gustaba para cuando el juego de... Ahora, 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 fiesta... ¿Te gustaba, tío, el rollito este del micro, José Luis, o qué? A ver, a mí no me gustaba. A mí me encantaba. ¡Ah! Yo me lo pasaba... Yo me lo pasaba pipa en las subastas porque, además, la tele nos sacó muchas cosas, pero yo cuando se liaban a pujar 2 y uno paraba, le sacaba una gallina caponata y le hacía la gallina, la gente se partía de risa, hacíamos subastas inversas que empezábamos de arriba y bajamos hacia abajo, hacíamos un montón de juegos. el lote misterioso, el lote misterioso era sacar una caja y subastarla. que eso, eso en los youtubers se hizo famoso, tío. Lo de... Era... Joder, cómo se llamaba... La gente del chat lo sabrá, que fue megaviral. Lo de... ¿Cómo se llamaba, chicos? La... A ver, ahora me lo dirán, eh. Es que ahora se me ha olvidado. Bueno, pues, el lote misterioso era un triunfazo porque empezó... La gente, claro, no sabía lo que tenía la caja y pujaba poquito, pero después venía gente a pujar por la caja desde lejos y no sé qué desencaja. Y me daba vergüenza porque, claro, como al principio se pujaba poquito, metíamos cosas baratitas, pero las cajas acababan en ciento y pico euros. Sí, en YouTube se hizo muy famoso, que ahora ya me lo ha dicho por el chat, como productos de la Deep Web misteriosos. Era una gilipollez de, bueno, medio fake de YouTube y tal, de qué me habrá tocado en la caja, no sé qué. No sé, paranoias de... Claro, hostia, lo de la subasta de arriba a abajo me parece súper interesante, tío, la verdad. Es que no lo pasamos pipa, se vendía un huevo porque a mí, mira, la subasta se me ocurrió porque yo al principio me empezó a ir muy bien la tienda, empecé a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, como si no hubiera un mañana y empecé a tener demasiado stock. Cuando tenía demasiado stock dije, ¿cómo vendo todo este stock? No puedo hacer ofertas porque es producto de segunda mano y los productos no están repetidos, con lo cual no puedes hacer ofertas. Tienes que buscar una forma de sacar mucho producto en poco tiempo. Y se me ocurrió la subasta. Yo cuando empecé a hablar a la gente de la subasta, voy a hacer una subasta, pero ¿de qué? Pues mira, de todo tipo de cosas me decían, eso no va a funcionar, no va a ir nadie a la subasta. Porque la subasta la gente la tiene mentalizada como una subasta de joyas, de arte, de casas, pero ¿una subasta de un microondas? ¿O una subasta de una bici? ¿Quién va a ir? Pues nadie me dio ánimos, pero yo cuando se me meten una cosa en la cabeza, tiro para adelante, la hice y triunfaban. Salimos en noticias de Antena 3, en Comando Actualidad dos veces, en equipo de investigación. con el tema de basura. Tú sabes, José Luis, que aunque tengas todo este historial que nos estás contando y tal y cual, hoy te vas a enfrentar a la gran subasta de tu vida, ¿no? ¿Ah, sí? Tú no lo sabes, ¿no? No. Tú sabes que eso va a pasar el día de hoy. Te vas a enfrentar probablemente a uno de los mayores artículos que has tenido nunca adelante y me gustaría negociar contigo por ver en qué puedo acabar, ¿no? Aunque sea de manera ficticia o real, ya veremos. Espero que estés preparado, ¿vale? A pesar de este currículum que me dices. Vamos a... Vamos a terminar el vídeo, que quedan cuatro minutos. Señores, bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa. A la subasta de Salobestia no lo tire. Muchas gracias por venir. Tenemos, bueno, un montón de lotes impresionantes. Bueno, señores, señores, empezamos con el primer lote. Es un bote de Colacao. Bueno, ¿la habéis comprado por dos euros? Vamos a ver. Aviso, aún tiene Colacao dentro, ¿eh? No es verdad, no tiene Colacao, está vacío completamente. Tiene Colacao, ¿en serio, eh? Bueno, tenemos este bote de Colacao. Está lleno de Colacao. En subasta definitiva en 10 euros. Es un objeto de colección de 10 euros por este bote de Colacao del año 72. ¿Quién lo paga? ¿Quién quiere 10 euros de bote de Colacao por 10 euros? ¿Quién va por este bote de Colacao? Venga, vamos con ello. 10 euros solo este bote de Colacao. Acepto 8 por este bote de Colacao del año 72. 8. Sí, tengo ya comprado… 6 euros de ganancia. Bien, José Luis. ...este bote de Colacao del año 72. 9. ¿Quién me da 9 euros? 9 euros. Sí, tengo 9. Quiero 10 ahora. Eso a veces pasaba. Vamos por 11. La gente no puja por 10, le bajas a 8, ya se enganchan y suben hasta más. 10. A las… Tres. Acudicado en 10 euros. 10 euros. 8 euros de beneficio. Bueno… 10 euros de beneficio. A la… ¡Hostia, el card! El card de los maquinetas. Bueno, tenemos el siguiente lote. Tenemos este card. Este card de 80 centímetros cúbicos. A ver los cards me volan, tío. Perfectamente. ¿Y qué sabes? Pues no sale ahí, pero el card te pone a hacer Paquito. ¿Ves un círculo en el suelo? Sí. Ha entrado Paquito con el card de Marquez y ha puesto a hacer trompos. Y ha dejado una marca en el suelo que ya la tuvimos siempre. Tengo cuatro, quiero cinco ahora. 500 euros por este card de competición. 500, ¿eh? 500, los tengo. Quiero 550. 500 a la una. 500 a las dos. Todos a partidos. 500 a las tres. Bueno, al final… Espérate un segundo. Al final, te lo ha vendido por lo que quería, ¿no? Sí, date cuenta que nosotros en la subasta nos quedamos con un 20%, con lo cual, bueno, él cogería 420 y nosotros nos quedamos con 80. Pero además, el que compra, que eso es una cosa que no sabes, el que compra paga un 10% de comisión de comprador. Con lo cual… Más o menos lo que quería ganar. O sea, le ha salido bien el… Nosotros cobramos 80 por un lado y 50 de la comisión del comprador, nosotros nos llevamos 130. Quería 700, pero bajó a 500 rápido porque… A 700. Sí. Era una locura. 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 4, 5, Vamos a subastar este Predator que está hecho… El Predator. El Predator, eh. Cuidado. Lo quiere el moya. Lo quiere el moya para su paz. Se puede desmontar en piezas, tiene el cuerpo que se le saca. Bueno, vamos a subastarlo. Va a subastar el Predator y empezamos con una puja inicial de 1.000 eurillos. 1.000 eurillos, eh. Me gusta que digas eurillos, José Luis. Para que suponga poco. Es que estaba muy guapo el Predator, tío. Vamos a… Pero yo… Yo lo del Predator no lo entiendo. Me parece una cosa pero de mierda pura. José Luis, te lo digo en serio. Es que 1.000 euros por eso, tío, me parece una barbaridad, eh. Yo tampoco los pagaría, pero hay mucho friki. Ya, ya, ya. No, sí, ya. Dos euros. Tengo los 1.500. Vamos a redondear a 2.000 euros por este Predator de hierro. 2.000 euros. ¿Te animas? Madre mía, estás valiente hoy, eh. 1.700, 2.000 euros. Ganaba bien Moya, eh. Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba. Venga, anímate. 2.500. Sí, que los tengo. ¿Es que le temblaba el pulso? Para levantar el este. Yo tenía unos sudores que me morían. 1.800 euros. ¿Qué te parece, Moya? ¡Vamos, Moya, vamos! ¡Vamos, Moya! ¡Anímate, Moya! ¡Hostia, la presión social, pobre hombre! Sí, mira, aquí se viene arriba, ¿no ves? Paquito apretándome y motivándome, me he venido arriba y el techo psicológico a tomar por culo. Vámonos, 3.000 euros como un campeón ahí. 3.000 euros. ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? El tío va fuerte. 3.100 ofreces. Venga, pues 3.200. Está sudando, tú. 3.100 euros. O sea, ufff… Ha sido… Me he pasado, ¿no? Sí, que los tengo. La toma por culo, Predator. 3.300. Llamarme gallina, pero me retiro. ¡Guau, guau, guau! ¿Ves? El tema de la gallina que te he dicho. Oye, ¿13.200 pavos esto, tío? Sí. Bueno, si lo quiere un señor… A ver, a final es lo que dices. Yo qué sé, si hay un friki o tal o que le hace ilusión… Él no pagó 3.200, eh. Pagó 3.500 por el 10 % que te he comentado de la comisión del comprador. Ya, ya, ya. Bueno, oye, el que tiene dinero y le molan esas movidas… Yo qué sé, tío. Es que… Me parece horrible, sinceramente. Pero bueno… Tiene dinero, ¿no, el calvito este? Tiene serenota, ¿no? Tiene pasta. Tenía pasta, por lo menos, en ese momento. Hasta que compró el pedazos. Sí, después se quedó sin pasta. A ver, están hinchando su propia… Están hinchando su propia puja. Bueno, realmente no. Es decir, está hinchando su propia puja, pero se podía haber retirado con 3.000. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, realmente… Mucha gente no veía bien que los empleados pudieran pujar. Ya, pero claro, es decir, que no se caliente el calvo, ¿no? O sea, también es cierto que se pega una calentada de cojones, la verdad. O sea, es como lo quería porque supera puja tres o cuatro veces. No lo entiendo, la verdad. Pero aparte de eso, es que tengo que aclarar que yo utilizaba el que los empleados pudieran pujar para, a veces, que no se llevaran los artículos de la tienda, los artículos buenos que entraban… Oye, yo me lo quiero quedar, jefe. Digo, no, pues esto va a subasta, puja con los demás. Y entonces era una forma de quitarme el compromiso de que se llevan los artículos buenos a precio muy barato. Ya, de no hacer la tramadinha. Claro, porque si no ese Predator, si el moya lo quería, era tan fácil como haber dicho, oye, jefe, me lo llevo yo en 2000. Ya, ya, pero claro, tienes que… No, pues puja con los demás y entonces llévatelo, pero porque realmente, pues, seas… Pagues lo que vale más o menos. José Luis, ha llegado el momento de enfrentarte a tu mayor enemigo. Voy a poner música épica de guerra y nos vamos a ver con un artículo que yo te voy a explicar el valor que tiene y espero que podamos llegar a un acuerdo, ¿vale? Pero quiero, antes de nada, que me prometas que vas a comentar el final del capítulo 4, que es lo mejor que tiene toda la serie. La venta de la moneda de los de Madrid. No, 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 no. Si yo… O sea, si yo no me quiero ver todo lo de no lo tira, vamos, yo lo he visto todo, me queda simplemente esto que no sé por qué cojones no lo vi. Vale, estoy aquí. Voy a por el artículo, José Luis. Vale, pero si ya no estamos viendo la serie, ponme la cámara. Te pongo la cámara… No es que sea yo muy narcisista, pero vamos. No, 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 no. Te pongo la cámara, te pongo la mía y la tuya. No, yo te veo a ti perfectamente. Ah, vale, me ves a mí. Y lo que yo quiero es que me veas. No, 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 te voy a poner aquí, José Luis, porque hoy te noto que incluso te has duchado. O sea, te noto hoy, te noto… Te voy a poner ya en directo, vale. Voy a poner mi cámara un poco más grande. Voy a poner un poquito la cámara más grande, ¿vale? Eh… Voy a por el artículo. ¡Uf! No mal, me tenías ahí encerrado, tío. ¡Uf! ¡Qué bien se está aquí! A ver, espérate que lo encuentre. No lo encuentro, José Luis. Vale, lo tengo. Vamos a ver. Lo tengo. Lo tengo. Te va bien la dieta esta, te has quedado más delgado, eh. Gracias, José Luis. Ah, bueno, está. Ahora. Vale. José Luis, voy a poner música de guerra. Venga. Vale. Vale, José Luis. Te voy a presentar un artículo que tiene una historia brutal. Venga. Como puedes comprobar, parece una bata básica azul, ¿vale? Sí. Pero estamos hablando de un artículo que… Ha dado la vuelta al mundo. Estamos hablando que es una bata… Es una bata de uno de los mayores influencers de habla hispana. Una bata que ha salido en redes sociales cientos de ocasiones. Una bata que hay gente que estaría dispuesta a pagar miles de euros por ella. Y que es un artículo tan valioso que nunca se le ha puesto precio. El tema es que ahora estoy pasando por una difícil situación económica por culpa de uno de los integrantes de la casa. Ya. Entonces, esta bata, aparte de que ha salido ante millones de espectadores, es una bata con la que se ha creado propio merchandising. O sea, hay Funko Pops, hay posters, hay calcetines que te puedo demostrar, hay gifs en Instagram… O sea, es una bata que se reconoce lo que es. O sea, es un artículo de lujo. O sea, es una bata con la que realmente, como te digo, ni siquiera sé el precio real que tiene. Porque es algo que yo no sé hasta qué punto la gente está dispuesta a pagar por ella. Pero hablando de un artículo de lujo, hablando de un artículo que explicando la historia se podría llegar a vender por miles de euros, yo necesito el dinero y el precio inicial son 10 000 euros. Vale. Ahora tienes que darme el resto de información. Bueno, es una bata que, como digo, tiene tanto valor que nunca se le ha puesto realmente el valor que tiene. Hay mucha gente interesada en esta bata que ha intentado incluso llegar a… Bueno, ha venido con presiones por redes sociales, mediante mi jefe, mediante mi manager, pero nunca hemos cedido porque hemos dicho esto tiene tantísimo valor que no se puede dar. Es como un familiar, es como algo que dices yo con esto no negocio. O sea, yo con la salud, yo con la familia, con los amigos, no negocio. Esto es lo mismo. Pero ha llegado un punto donde la vida te golpea y ahora mismo necesito vender un artículo que puede estar a la hora de miles de euros. Y además, te digo más, puede ir firmada… Que esto le da más valor. Hombre, sí. Sí. Si va firmada y dependiendo del personaje… Tú ahora me has dejado el producto en alto, ¿vale? Yo, en situación normal, ahora tendría que hacer un poco la técnica del desmonte. Es bajarte un poco el truto… Espérate, espérate. Me lo acaba de decir un usuario. Huele a historia. Huele a carisma. Huele a talento. Huele a trabajo. Huele a superación. Oye, no será mía, ¿no? A ver si me ha robado la bata. Y no huele mal, porque encima está lavada. Te escucho, José Luis. Ya lo has quitado todo el valor. Ya no la quiero. ¿No? No, es broma. Vale, vale. Te digo, pero le quitas el ADN y entonces ya la hemos liado. No, no, está, está. La puedo utilizar y ensuciarla antes de enviarla. Entonces, te falta por decirme de quién es. Esa bata es mía. Es tuya. Es tuya. Hay muchos iconos en la plataforma Twitch. Actualmente, con más de 36.000 personas, somos uno de los canales más vistos en el planeta de la plataforma Twitch. La plataforma de moda de entretenimiento donde está, por ejemplo, el Rubius y Grefg, dos de los grandes creadores de contenido del mundo y los nuevos entretene… Me consta. Bueno, los nuevos… Las nuevas superestrellas. Bueno, me consta, me consta, pero yo… Yo te abrí desde ahora, eh. Yo me acabo de abrir Twitch, o sea, que empieza a temblar. El Rubius que empieza a temblar, eh. Me acabo de abrir Twitch, ya veremos. Pero bueno, sí, sí, hablamos de la… Món de espalas, José Luis. Yo te digo, esto es… Todo el mundo la conoce, todo el mundo que me conoce la conoce. Es el dúo, Ibai y la bata. La bata e Ibai. O sea, mira, el chat está lleno, repleto de la bata. Es histórico. Esto es historia. Incluso, te digo más, es algo que en su día se intentó hacer un acto histórico y es que todo el mundo, aun a final de League of Legends, fuera con la bata puesta. No se pudo hacer por un tema logístico, pero la idea está ahí. Que todo un estadio vaya con esta bata. Es un producto incalculable. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y qué quieres hacer con esta bata? ¿Venderla, subastarla, donarla? Es la pregunta que le hacíamos a todos cuando viniera a vender algo. Yo necesito liquidez. Necesito venderla ya por 10.000 euros. Estamos hablando de un precio por debajo del valor real, porque yo sé que hay gente que puede llegar a pagar más, pero yo tengo buena relación contigo y sé que tú me puedes dar el dinero ya. Ya. Que la compre yo o que la compre para subastarla o para venderla o para… No, 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 no. Yo necesito que la compres tú, porque si la quiero subastarla, subasto yo. Pero yo digo, voy a hablar con José Luis, que a lo mejor él la puede comprar y después de comprarla, subastarla él. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entiendo, te entiendo. Claro, lo que sea que yo necesito el dinero ya, mañana. O sea, mañana lo necesitaría. Mm, 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 mm. ¿Sabes el problema? Que yo no soy muy fetichista. O sea, yo no soy fetichista. O sea, que cliente para un artículo así, yo no lo soy especialmente. Sí, sí, pero aquí no tienes que pensar en ti. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. O sea, aquí… ¿Usted no es fetichista? Perfecto. Yo le digo lo que vale el producto. Sí, sí, sí. Bueno, lo que vale… Si usted dice no al dinero… Oye, hablo con otro y… Cuando me quieres vender, me llamas de usted. Seis meses. Bueno, generalmente me considero una persona educada. Trato de usted por respeto, ¿no? A un buen amigo. Ah, vale, vale. Pero bueno, el respeto muchas veces no va reñido con él usted. Hay gente que dice, usted es un hijo de puta y mira tú qué bien, ¿no? Ya ha hablado de usted. Bueno, pasemos a la bata. Yo creo que a eso se le puede sacar más dinero, Ibai. Le puede sacar más dinero, pero por alguien que realmente lo valore en su justa medida. Eso en una… Si te esperas un poquito, que hagamos la empresa, que montemos los capítulos nuevos, eso podría… Yo lo veo, lo veo para un capítulo de los Reyes del Empeño nuevos. Y yo te presto la pasta para que salgas del apuro y después se subasta eso en los Reyes del Empeño y se le da el bombo y platillo que merece, que llegue a 25.000 o a 30.000. Si realmente los vale, que eso seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí. Pero vamos, que eso se pueden hacer más cositas con eso. Claro que sí. Y una preguntilla que te hago, Ibai. Dime. ¿Qué hace un águila en un nido de palomas? O sea, me explico. Yo soy emprendedor, ¿no? Y yo sé detectar a los emprendedores. Tú lo eres. No. ¿Y tienes una de las cosas más importantes que se pueden tener? No, no soy emprendedor. Yo soy humano. Vale. Un emprendedor, una de las cosas que tiene que ser es humano. Porque si no, no es un emprendedor ni es nada. Es un tiburón. A ver, yo te veo a ti. Tienes marca. Que es lo más importante que se puede tener en Internet y cualquier sitio. Marca. Tienes el cariño de la gente. Tienes muchas cosas. Entonces, la pregunta está clara, ¿no? ¿Qué haces en un nido de palomas? Si eres águila, tienes que volar. Tarde o temprano volarás. De hecho, yo creo que si tuvieras más edad, hubieras volado ya. José Luis. Yo ya he volado. Vale. Yo ya he volado, José Luis. Vale, vale. ¿Por qué? Me lo creo. ¿Por qué? Porque he volado, te explico. Porque he trabajado desde el día uno. Me he ganado el cariño de la gente. Me he ganado el respeto de la gente. Trabajo con mis amigos. Hago lo que me da la gana y soy feliz. Y esta bata, José Luis, tiene un valor sentimental que para mí no lo puede pagar el dinero. Para mí hay cosas que el dinero no puede pagar. Y esto, aunque viniera un jeque árabe a ofrecerme millones, diría que no. ¿Por qué? Porque no me siento limpio. No me siento bien. Yo el dinero quiero merecerme ganar el dinero. No ganar dinero. Y esta bata, José Luis, se va a quedar conmigo toda la vida. Me parece bien. Me parece bien. Pero que esa bata seguro que si el día que decidas venderla tiene un valor mucho más grande de lo que la persona seguro. Hay que saber venderla. No te escucho, José Luis. ¿No me llegas? He puesto la música épica tope, perdona. He puesto la música épica. Esa bata hay que saber venderla. Y esa bata seguro que tiene un valor mucho más alto del que la has puesto. Hay que darle la promoción que merece. No. Hay cosas, José Luis, que no se puede. Hay cosas, José Luis, que no se puede. Lo siento. De verdad, ¿eh? Lo siento. Oye, José Luis, un segundo. A ver, un segundo. Oye, José Luis, un aplauso para ti. La verdad, me ha gustado. Evidentemente, esto es un acting por mi parte. No quiero vender la bata. No tengo problemas económicos. Me apetecía simplemente ser un cliente de no lo tire. ¿Vale? Pero no... Yo no te he tratado como un cliente de no lo tire. Te he tratado como un amigo. Jojo Luis, ya hemos terminado la negociación. No hace falta que me convenzas, José Luis. Oye, ¿qué te va a decir? Que la verdad me ha gustado mucho que vengas porque, bueno, yo generalmente he seguido muchos programas españoles, ¿no? De hace años por la tele. O sea, cuando yo era chaval y ahora me gusta como revivirlos en directo. Y los Reyes del Empeño no lo conocía. Me lo habían recomendado varios seguidores porque yo pensaba que solamente tenía la versión americana. Y cuando vi que tenía la versión española con gente alicante me moló mucho. Es entretenido ver lo del regateo, las negociaciones y tal. Y que, coño, me ha hecho ilusión llegar hasta el punto de estar con el propio José Luis viendo un capítulo y que, mira, si os sirve para que la productora vuelva a abrir el programa y podáis volver a tener curro todos y dar entretenimiento, tío, pues yo me alegro y que me ha parecido muy bonito. Es una pena que ya no haya nada más. Bueno, me queda el final del cuarto capítulo y tal. que me ha molado, que había que hacerlo, ha costado porque he tenido unos días complicados pero que ha estado muy divertido, tío. Hemos sido ahora mismo más de 40.000 personas en directo, creo que por el host también de mi amigo Reven pero que ha estado muy guapo, tío. Me ha estado muy divertido. Yo también lo he pasado muy bien, te agradezco además la invitación y piensa que nosotros tenemos un récord que ya nunca se podrá superar, que hemos sido la primera, la primera emisión de un programa de este tipo, se harán más, supongo, pero nosotros hemos sido los primeros, hemos desvirgado España con los capítulos de los Reyes del Empeño y creo, bueno, ese récord se nos queda ahí para siempre, ¿no? Y lo pasamos muy bien haciéndolo, lo hemos pasado muy bien también reviviéndolo contigo porque eres un muy buen comunicador, bueno, las cifras están ahí, no hace falta que yo diga nada. Gracias, tener tantos seguidores no se gana así como así quien está en internet lo sabe y bueno, yo creo que hemos hecho lo hemos hecho muy bien porque la gente ha podido saber más datos que los que tenía simplemente viendo los capítulos, creo que se han divertido, creo que sí, por lo menos ese ha sido mi objetivo y te agradezco muchísimo y tienes amigo para lo que quieras, tienes colaborador. y que la gente conozca un poco más lo que es el programa porque además esta versión creo que está en varios países, ¿no? Estados Unidos y tal para que la gente se haga un poco la idea de cómo puede ser una grabación de... Bueno, el de no sé, Rick parece falso es un poco similar a lo que hacéis vosotros, ¿no? Realmente. Es similar pero yo te puedo decir y te puedo jurar que nosotros no teníamos guión. Había un guionista pero el guionista lo que hacía es que nos decía cómo teníamos que llegar a los sitios, cómo teníamos que despedirnos para que te hagas una idea, llegamos a un local, nos grababan desde fuera, después nos volvíamos a salir, metían las cámaras, nos grababan cómo entrábamos, o sea, todo eso es lo que hacía el guionista pero nosotros la negociación era libre, ni me indicaban si tenía que comprar, si tenía que vender, no me indicaban nada de eso. La gente cuando he visto lo de Úrsula ha dicho ¿eso seguro que tenía que estar guionizado? Para nada. Sí que es verdad que yo no quería meter una chica, quería meter un chico pero porque nuestro trabajo es de cargar máquinas, de lavadoras, de tal y cual y hace falta muchas veces un poco de fuerza bruta pero la cadena sí que me indicó que metiera una chica porque iba a dar juego al programa y tal y metía una chica pero todo lo demás lo que pasó, pasó y además tenemos en breve tenemos en mi canal a Úrsula con un directo que ya lo tengo hablado con ella y vamos a hacer un directo que va a estar muy chulo y va a dar muchos datos. La chica que fue despedida ¿no? Por ti Sí, fue despedida y una prueba más de que no estaba guionizado porque Úrsula con el juego que daba y con el carácter que tenía hubiera dado juego para todos los capítulos pero yo había una cosa que me importaba mucho que era la imagen de mi empresa y una persona que le saca una peineta al encargado de la tienda no puedo mantenerla porque si no el que queda mal soy yo o sea que hay una prueba de que no estaba guionizado. Úrsula sí, era un poco sí, un poco tenía que además defender a mis compañeros tú y yo tenemos mucho en común por eso también hemos defendido a nuestros compañeros y yo sé que tú en las negociaciones con Ocelotti y todo eso siempre has defendido a tus compañeros para que fuerais un equipo yo igual podía haber tenido licenciados en historia y podía haber tenido a gente muy puesta en segunda mano y siempre he querido que fuéramos el equipo he querido defender a mis compañeros y que hiciéramos piña ¿no? y eso la gente lo nota y por eso también nos ganamos un poco el cariño ¿no? porque no somos los mejoros somos nosotros simplemente eso sí que se nota la naturalidad de Paquito y compañía oye pues José Luis me voy a ir a jugar ahora una cosa así que nada me habría pasado muy bien descansa ha estado divertido y nada que oye si vuelvo el programa pues yo estaré aquí en directo viéndolo tío seguro que sí ahora en 2020-2021 con el tema actualizado encima de calidad y todo eso estará muy guapo pues sí tienes mi teléfono en cualquier momento que necesites cualquier cosa ahí me tienes y claro que sí claro que sí a tu disposición me lo he pasado muy bien también muchas gracias por la oportunidad y nada estamos en contacto si necesito vender a algún compañero de la casa o alguna sustancia que tengan ilegal yo José Luis te llamo y hablamos de cuánto pides por tal y por cual no te preocupes no compramos hormigas hormigas no compramos no 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 estas se las va a comer ahora mi compañero que de hecho le voy a avisar ya que se las tiene que comer oye José Luis descansa tío buenas noches buenas noches un abrazo hasta luego hasta luego crack chicos se nos hace tarde vamos a jugar a la until down así increíble de locos el directo de locos el directo de locos eh de locos eh de locos el directo de locos falta eh 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 Y...